Que tu viste en Venezuela hace poco. Sí, mano, fui para Venezuela para tres días y me quedé un mes y medio. Verga, ¿y qué? Mano, porque está criminal Venezuela, tres maricos. Caraca, un espectáculo. Mierda. ¿Qué fue? Mano, ¿y la ropa? Mano, y me llevé solamente, me traí solamente una maleta de mano y un bolsito, pues. Y con eso tuve yo todo el mes y me dije ya. Lavando, la vaina que se compura se estaba desvaneciendo. Mamá, o sea, la ropa negra pasó gris, pues. Imagínate tú. Bienvenidos a otro episodio más de 99%. ¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas madrugadas. Buenas. ¿Qué me faltó ahí, Mano? ¿Qué me faltó? No, es que... Buenas, buenas. Salud, 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 salud. Buenas, buenas. Salud, salud, salud. Y... Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad por si nos están viendo en diciembre. Felices Pascos por si nos están viendo en... ¡Feliz Carnaval! ¡Feliz Semana Santa! Porque nos están viendo por allá en Semana Santa. Ya, que no prendes la lucecita. Déjame prender la lucecita. Mira, llegó de Semana Santa. Llegaron de Semana Santa. Y dijeron, vamos a ver este episodio con el invitado de hoy. Y llegaron de Tucacas. Pucutu. Pusieron los años. Llegaron de Cancún. O de Punta Cana. O llegaron de donde sea. Aquí en Estados Unidos no celebramos Semana Santa, pero celebramos por ustedes. O Semana Zángana. O Semana Zángana. Carnavales. Los que dicen Semana Zángana son los mismos que dicen Huernes. Claro, totalmente. ¿Sabes? Toda esa gente que quiere salir. Todavía siguen 10 años atrás. Oye, Huernes. Siguen 10 años atrás. Siguen siendo jóvenes. ¿Sabes cómo te puedes sentir joven? ¿Cómo? Uniéndote a Patreon. Ah, también. Te unes en Patreon y por 3 dólares vas a ver episodios exclusivos que nada más la gente de Patreon puede ver. Exacto. En el área 51 vas a ver behind the scenes. Yes. Cosas, lo que dicen la gente, lo que dicen los artistas. No, y también con, ¿sabes con qué te puedes sentir joven? Con colágeno. Con un chocito diplomático también. Oh, un chocito diplomático. Lo empezamos ahorita, pero antes de tomarnos el chocito vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Obviamente. Un invitado de lujo, Adelardo. Un invitado excéntrico. Una cosa excéntrica. Un invitado VIP. Internacional. Un invitado, un ilustre. Ilustre. Un ilustre. Ilustre también. Ilustre también. Con su pincel. Ganador de premios Nobel de La Paz. Ganador de premios Emmy. 2018, 19, 20, 21, 22. Papi, 2023 y no ha pasado, ya se lo ganó. Nominado a los Grammy y ganador de Grammy. Disco platino. Disco de oro. Disco de bronce. Y disco de chocolate. Nominado. Disco de chocolate. Nominado a disco de oro como la rumba del año. Ajá. Como compositor. Compositor. Corrumbiador del año también. Sí. Bueno, asesor de todos los presidentes de Estados Unidos desde el último. Creo que fue después de Bush. No, presidente. Él era el que decía qué tienen que hacer los presidentes de Estados Unidos. Fue presidente del Barça y del Madrid. El único. El único. El único presidente que fue. Y del Manchester, si no me equivoco. Eso no sé. No sé si es del Manchester, pero... No, del United y del City. Sí. El bicho siempre como que de los dos rivales. El Málaga ahí está... No sabemos todavía. No, va a ser presidente del Málaga en algún momento también, pero... Pero bueno. También el presidente de los Miami Heat. También. Basquebolista profesional. Nadie sabe qué es basquebolista profesional, pero él jugó clandestino bajo otro nombre. Por eso su altura. Bajó Alberto. Alberto. Exacto. Entonces jugó basque. Alberto Peña. Exacto. Alberto Peña. Alberto Peña. Alberto Peña. Y bueno, ganó. Jugó con el Miami Heat. Después lo compró. Exacto. Pero bueno, vamos a presentarlo sin más preámbulos. Y él es el amigo nuestro, señor de la casa, Adalberto Peñaranda. Claro que sí. Gracias. Gracias a todos. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Qué hubo fino o qué? ¿La pegamos, mano? La pegamos. Mano, la pegaron, sí. ¿Estás claro que la pegamos? Toda esa es mi profesión, pues. ¿No sabemos? Sí. Sí. Nunca te di como Alberto. Sabíamos por ahí que... Bueno, porque nos dijiste. Noño, mano. Mira, yo me llamo Alberto también. La gente te deseaba aquí, para que sepas. ¿Así mismo? Sí, vos. Coño, mire, ya me tienen aquí, pues. Suéltale la cara del perro, entonces. Ajá. Ya te tenemos aquí. ¿Por qué lo de Mono Ardilla? O sea, porque ahorita nos dijiste. Marico, yo nunca he entendido ese pedo. Y lo voy a decir con toda la vergüenza del mundo. La vaina esa de... Eres Mono Ardilla. Yo nunca lo he entendido. Marico, que yo sepa creo que el mono es porque le gusta la banana, pues. Ah, ok. ¿Y la ardilla? ¿Y la ardilla? ¿Qué le gusta a la ardilla? Bueno, las... Las almendras, ¿no? ¿Cómo se llama? Las almendritas, las... Ah, las bolas. Las bolitas esas. Te encanta la bola, te encanta la banana, pues. Ah, ok. O sea, pero que te gusta algo, te gusta. Que te gusta algo, te gusta. Pero obviamente tú no tienes que contestar ninguna, pues. Si te dicen que eres Mono Ardilla, te dicen que eres tú. Obvio. Ok. Por si no vas acá, eh. ¿Aguetuvo o Aguevaso? ¿Y esa cuál es, pues? ¿Aguetuvo o Aguevaso? ¿Aguetuvo o Aguevaso? ¿Aguetuvo o Aguevaso? Bueno. Esa... Ninguna, mano. Esa... Ninguna también. Yo por si no puedo que digo ninguna. ¿Qué es Aguetuvo? ¿Qué es Chorro? Claro. O Aguevaso. Eso lo preguntaban allá, en el barrio. Esas cosas de Valencia. ¿Sabes quién sigue el barrio? ¿Qué vaina de Valencia? El barrio, dice. Esas son cosas de Valencia. Esas son cosas de Valencia. Esas son cosas de Valencia. Bueno, mira. Vamos a empezar esta vaina así tomando nuestros chocitos, ¿no? ¿Sabes cómo no? Mira. Nuevecita aquí. Vamos de Valencia. Vamos a ver el sonidito de Valencia, ¿no? Claro, mano. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Yo soy Martín, hermano. ¿Tú no eres de Valencia? No, yo soy de Valencia. ¿De Valencia también? No. Yo soy de Valeria. Ajá. De Valeria, sí. Porque estábamos viendo. No, de Valencia. No, no, no. Este bicho es gocho. Bueno, tengo más acento para quien que... Ah, no. No te escuchamos. No te escuchamos si no estaba en el micrófono, mano. Mira, mira, mira. Escucha aquí, escucha aquí. Mira, pon esto. Estoy sirviendo un traguito. Vale, quédate quieto. Ponle efectico. Viene, mira, mira. Quédate quieto. Ah, claro, gafo. ASMR. 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 Mira, que es lo que... Coño. Mi traguito ya. Viste lo que dice ahí, ¿no? Yo sé cómo es de Valencia, no andaba como que con una tocaera en los camerinos una vez, ¿no? Ya sé, marico. No, a lo mejor sí, a lo mejor no. Sí, a lo mejor no. No me acuerdo muy bien, marico. Pero no se lo preguntaron la última vez. No, bueno. Sí. Como que le preguntamos una vaina, el loco desvió la vaina. No, pero tú tienes buena curiosidad con esa vaina. Cuidado. Ya se lo está preguntando mucha gente. Claro, sí, claro. Pero esos camerinos, ¿qué pasa? Ah, bueno, pero entonces... A los futbolistas. Tú quieres entrar ahí. Y yo creo que le dijo, ahí nadie está pendiente de eso. Es verdad, es verdad. Y él dijo, pero no se ponen a B, yo. Ah, bueno. Y yo se lo dije. ¿Qué pasó? Marico, que se ponga a B porque es marico. Bueno, a tal. Obvio. Es mono. Es mono o ardillo, así mismo, literal. Es mono o ardillo, una de las dos. A ver, ven. Salud, papá. Salud. ¿Vos estás nervioso? Mira, porque no. Porque son vainas que la gente se pregunta, mano. Es verdad, es verdad. También tiene cosas. Es igual, que yo siempre me pregunto como que... Chamo, ¿los futbolistas pueden tirar un día antes, el día del partido? Creo que no se puede, ¿no? Por el tema de las piernas, como que... Mano, eso depende. Si tú concentras con el equipo, si estás en el hotel, no puedes tirar, no puedes culiar. Y si no concentras con el equipo y tienes que irte directamente al estadio del partido, marico, puedes hacer lo que te da la gana. Pero creo que es un tema de que las piernas están como más flojitas. Mano, todo es mental, perro. ¿Todo es mental? Todo es mental, marico. Si a ti te encanta culiar antes del partido, puedes culiar. Relaja ya, pues. No pasa nada, pues. De hecho, con las piernas, sí. Mano, todo es mental. Porque hay veces que, ¿sabes? He tenido compañeros y dicen, marico, no puedo culiar. Yo antes de jugar, pues, ¿sabes? Porque las piernas no me dan, ¿sabes? Me siento sin fuerza y tal. Estás huevoneado. Mano, es cuestión de mentalidad. Cada quien tiene su mentalidad, pues, ¿sabes? Hay bichos que culean, marico, antes del partido y no pasa nada, pues, y son los mejores. O sea, tú. Un ejemplo así. Ajá. Claro, o sea, me da igual, pues, ¿sabes? Me da igual si culeo o no culeo, pero no me va a quitar mis rendimientos porque al final estoy entrenando todos los días, pues. ¿Sabes? Sí. Pues, en el medio tiempo, diría que también. Oye, ahí sería más criminal, pero no se puede ya. Mano, profe, profe, voy a echar uno rapidito. Voy a echar uno rapidito. Para tal legerito. Esa legerita en el segundo tiempo. ¿Pero a quién? Si aquí no hay mujeres, ¿no? La señora que limpia ahí. Me echó unas miraditas ahí, madre. Exacto. Claro, mano. Eso no... Tienes que aprovechar. Obvio, obviamente. Está legal, weón. Claro, papi. Yo siento que... Bueno, no. Yo capaz... Te puede como que... Bueno, no sé. Digo yo aquí hablando con la ignorancia. Capaz te puede dar como que más chance de que te puedas lesionar. Pero no sé. Marico... Pero puede ser yo hablando huevonada, discúlpenme. No, mano. No sé. O sea, en realidad yo no le doy importancia a eso. Yo al final si me entreno bien y como bien y rindo bien cada entrenamiento, no te va... Creo yo que... Bueno, creo yo no, pero a mí no me pega eso, weón. Ok, ok. ¿Has jugado en ratonado? Mmm... No, en ratonado no. Que hay manera sí, pero en partidos así oficiales no. Muy heavy, ¿verdad? Muy heavy, marico. Aparte que normalmente tú concentras dos días antes de los partidos, ¿sabes? Estás claro, un día antes, un día antes. Tú sabes que yo estaba pensando y te voy a preguntar a ti. Porque yo estaba viendo el partido del Inter hace unos días y yo decía... Era un amistoso. Y yo decía, coño, los amistosos deberían ser bien amistosos. En el sentido de que debería uno poder... Los jugadores poder tomar curditas, tipo vacilar entre ellos. Así como que se salen del campo, se toman unas curditas... Tipo... Tipo una caimanera, ¿me entiendes? Tipo una caimanera, no, pero eso ya sería ya otro... O sea... No sé, mano, lo que pasa es que en España... Amistoso. Bueno, lo que pasa es que en España te vas a sacar una vaina de la King Lynn. La King Lynn. Esa verdad. Ahí sí pueden invitar todas esas vainas, marico. La Kimberly. La Kimberly. Ahí sí pueden invitar todas esas vainas, marico. O sea, cualquier... Un traguito, una vaina, un traguito y se ponen a jugar y relajados. Claro. Como si fuera una caimanera, güey. Claro. Nada, pero ya a nivel profesional, ya... Muy heavy. Es muy heavy. Tan loco, tres maricos. Amistoso, mano. Ya es muy... Lo que debería ser el verdadero amistoso. Amistad. Amistad. Está bien, pero la amistad es una curda, güey. Hay gente que no toma, güey. No, no, claro. Seguro. Hay jugadores que no toman nada. Hay gente que le sacan, pues. Y dicen, bueno, vamos a formar el burrito ahí para jugar la Kimberly. Claro. Jugadores que tampoco rumbean. Sí. ¿Sí hay? Hay casos, hay casos. Hay casos. Depende, mano. Depende del jugador. Si está soltero, si está comprometido. Esa es la personalidad, marico. Sí. Hay gente que no tiene que jugar fútbol y no le gusta rumbear. Claro. Obviamente. El fútbol no es que tiene que... Soy fútbol y está. ¿Tengo rumbeado? ¿Tengo rumbeado? Claro, obviamente, obviamente. Claro, pero la mayoría rumbea. La mayoría, cien por ciento. Claro. Yo soy uno de ellos. Viejo cien... Viejo... Ay, verdad. Bueno, pero hay que dar la regla ahorita porque no solo... Mira, no te lo dijimos, pero cada... Bueno, no sé. Queda en ti. Cada vez que digas el número que viene después de este, de noventa y nueve por ciento, si dices el que va después, te tienes que tomar un shot. Exacto. O sea, cien por ciento. Te lo tomas. Ok. ¿De una? Claro, güey, te hicimos la regla. A ver, lo hice con intención. La primera te la perdonamos, pero... Lo hice con la intención de tomar un shot. Está bien, mano. Nosotros te acompañamos, hombre. Cate quieto, vale. Nosotros te acompañamos. Y para que la gente sepa, esto no es una entrevista. Aquí vamos a hablar paja. Sí. Si sale una cuestión... Si están buscando entrevista, busquen en YouTube a Alberto Peñaranda. Entrevista. Aquí va a salir rascado, entonces. Claro. Esa es la idea. Es que esta es una vaina de pana, como estamos en la sala, que literal. Estamos en una sala. Estamos en la sala hablando paja. Exacto. Hablando de la vida. ¿Qué tienes en ese bolsito? Una bicha. Habla claro que tienes una bicha ahí. Puede ser, oíste, mano. Aquí no tengo la bicha porque todavía lo estoy en Venezuela, pero si no, la estuviera ahí. Claro. Papi, me dijiste que tú estuviste hace poco en Venezuela. Claro, dice el hijo puto. Claro. Que estuviste en Venezuela hace poco. Sí, mano. Fui para Venezuela para tres días y me quedé un mes y medio. Verga y qué. Malo, porque está criminal Venezuela tres maricos. Caraca, un espectáculo. Imagina, te viste tres días y te dijiste... Lo que pasa es que yo a Venezuela nunca había ido de vacaciones desde que salí del país. ¿Cuándo saliste tú? Yo me fui del país a los 17 años, 18 años. Para Europa. Y claro, mis vacaciones siempre eran en Europa. Nunca venía para acá, para Venezuela. Y si venía para Venezuela era para jugar con la selección y ya. Después me tenía que ir de una vez. Ir a por vuelta. Ajá. Y esta vez, marico, fui por tres días y me quedé un mes y medio. Mierda. Una locura. Imagina, ¿y la ropa? Mano, y me llevé solamente... O sea, me trae solamente una maleta de mano y un bolsito, pues. Y con eso tuve yo todo el mes y me dije yo. Lavando. 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 Se estaba desvaneciendo, güey. Mamá, güey. O sea, la ropa negra pasó gris, pues. Imagínate tú. El bicho dejando la ropa afuera para que se le fuera el olor. Así en el sol. Mamá, güey. Metiéndolo en la secadora. Literal, perro. No, tuviste que la salud comprita por allá, me imagino, ¿no? Mamá, güey. Fui para los roques. Fui para tu caca. Fui para vainas que no conocía. Es que yo, en realidad, venezolano no los conozco así, ¿sabes? Claro, pero tú saliste menor de allá. Claro, mano. Yo salí muy pelado, güey. Y yo venezolano no las conozco así, total, pues. Me siento identificado porque también fue el mismo caso. Sí, mano. Y ahorita que fui, güey, fue una locura. Y ahorita Caracas está creciendo mucho. Caracas, marico, muy pronto va a ser ríker. 100%. Dios quiera, güey. De pana que... Ojalá. Como que yo siempre, como que todo que sea positivo para la ciudad que uno quiere, güey, ojalá. Nada, mano. Fue criminal, la verdad que sí, güey. Hay muchos restaurantes buenos, güey. Están viniendo muchos restaurantes, están levantando edificios. Es que la comidita de casa es como... Eso no lo cambia nada, marico. Una comidita así, unos arrocitos con platanito, con maquinita, puh, uf. Mano, escúchame. Si yo tenía toda mi vida saliendo de vacaciones, pero estando en Europa solamente. O sea, no venía para Sudamérica, pues. Venía a visitar a la familia de Colombia y tal, que está la mayoría allá en Colombia. Y, marico, nunca había venido para Venezuela de vacaciones. Y esta vez vine, te lo juro, vine por tres días y me quedé un mes y medio, perro. Qué bolas, güey. Mamá, fue brutal, güey. ¿Y fuiste para Mérida? No, no fuimos a Mérida. Lo que pasa es que la mayoría de mi familia son colombianas. Ah, ok. Y los únicos venezolanos son mis dos hermanas y yo, pues. O sea, tú eres el real veneco. Sí, así mismo, mano. Porque, bueno, el concepto original del veneco, que es el colombiano que se fue a Venezuela y decían veneco porque era venezolano con colombiano. O colombiano, claro. Mis padres, o sea, todas mis familias son colombianas. Lo único venezolano son mis dos hermanas y yo, pues, que nacimos en Venezuela. Ay, hermano, que pudiste jugar con Colombia. Menos malo. O sea, ¿tú pudiste jugar con Colombia? Sí, güey. Yo puedo tener el papel de colombiano. Claro, pero tú podías tener el chance o la selección venezolana o la selección colombiana. Sí, 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 claro. Y dijiste, güey, por los venezolanos. Claro, obvio. 100%, mano. Tres maricones. Eso se aprecia muchísimo, güey. Claro, güey. Obviamente, güey. Por más que sea tú... Tienes la elección, güey, de un país que va para el Mundial, por ejemplo. Sí, sí. Y dijiste, no, bueno. Vale, y al final, marico, nací aquí, pues, me crié aquí, tengo todos mis amigos aquí, ¿sabes? Jugué fútbol aquí, ¿sabes? ¿Para qué voy a agarrar para una selección donde no hice nada, ¿sabes? No he hecho nada. Y le sumaste también al equipo. Claro, obviamente, güey. Y, bueno, gracias a Dios estoy donde estoy, güey. Claro, güey. Por ser venezolano. Eso es lo más arrecho, güey. Claro, güey. Y, aparte, a uno al venezolano le cuesta más, pues. Pero, gracias a Dios hemos crecido últimamente, güey, y nos hemos conseguido... ¿Cómo que es? Eh... Esa palabra, pues, no se me olvidó. ¿Conciliado? No. ¿Considerado? No. ¿Consignado? Consagrado. Consagrado. ¡Consagrado! 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 ¡La Real Academia Española! Por eso es la palabra, perro. Por eso es que lo tengo aquí. Mira. Porque yo estoy en la mano, tú eres marico. Tú que te viste burtetiempo y en España no te da risa los venezolanos que llegaban para allá y empezaban a hablar de ese hijo. 100% me da risa. Vamos a tomarnos ese show, yo te acompaño. ¿Toy qué le digo? Que, marico... Yo te acompaño, entonces poco la vamos a tomar. ¡Marico! ¡Vaya! ¡Alberto! Tú eres un ejemplo, weón. Mira, tú como hablas y no perdiste el acento. No. Y te fuiste a los 17. Mano, es lo que yo digo, mano, mira. Uno, por más que esté en un país, no sé, weón, en España, un ejemplo, que estuvo burtetiempo en España. ¡Marico! ¿Por qué voy a cambiar mi acento, vale? ¿Tú eres marico? ¡Hola! Porque voy a estar en España... Oye, ¿por qué? Porque estoy en España y tengo que hablar como ellos, ¿no? Es un pebo de personalidad. Obviamente. 100%. Las palabras más, más que este, coño, para que te entiendan. Obvio, puedo utilizar algunas palabras, pero no puedes, marico, no puedes cambiar tu idioma natural por otro idioma, pues, o sea, por otro acento, por otro... Claro. Tú, coño, vas a hablar con un español y le dices el coche. Claro, eso, eso mismo, obvio. Pero no vas a cambiar tu acento, marico, total, porque estás viviendo allá, pues, ¿tú eres marico? Mira, mira, mami. ¿Te gusta mi polla? Mira, yo te vi con otro tío por ahí. Te imaginas. Usando palabras. Claro, yo he conocido muchos venezolanos que hablan muy españolete, perro, ¿sabes? Y llevan tres meses allá. Y llevan tres meses allá, mano. Yo digo, marico, ¿qué te pasa a ti? No tiene ni papeles. Mano, pero vas a meterle una cachetada de pan y todo, perro. Sí, weón. Te sale muy feo, hermano. Está feo, está feo. Coño, tres meses. Porque los he visto, weón. Tres meses, cuatro meses. Y dígame en Chile también. Tres meses, dos o dos semanas. Y quieres hablar con un chileno, como cualquiera. Para los países donde vayan, para donde hablan español. ¿Quieres, marico? Pero... Ojo, no quiero ni siquiera juzgar. Cada quien tiene su propia historia, pero, coño, no me... Pero son los ridículos, ¿vale? Me parece una ridiculez, pues. Obvio. Con todo respeto. Yo creo que capaz si te juntas con Ponte... Respeta un coño malo, tres maricos son los ridículos. No, porque tú necesitas la gente que te dice, coño, Peñaranda, con todo respeto. Es un mamagüe. Porque respeto, coño, está mal, weón. Ponte que te vas para Chile y todo tu entorno chileno, coño, capaz si... Se entiende porque todo tu entorno es chileno y se te van a pegar vainas, el acento y tal. Mano, una cosa es que se te peguen vainas y otra cosa es que hable chileno, pues. Sí, exacto, exacto. O sea, siendo venezolano, no vale. Hay palabras neutrales, porque a mí me da la idea explicada. Y yo vacilo el venezolano. Que te diga, coño, estoy ladillao. Me ladilla que un chileno me diga, ¿qué significa ladillao? Y entonces, no, uso una palabra quizás para que me entienda. Para que te entienda. El acento es una cosa, el dialecto es otra. El dialecto es otra. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que uses un dialecto más básico para que todo el mundo entienda. Otra cosa es que... Te estoy hablando así. Mano, el acento es lo que me va a recher a mí, pero te lo juro. Escucho tú un venezolano hablando ahí en España. Hablando de españoles, demás, te dicen... Te he dicho así, es ridículo, vale. Es como que... Como que no tienes orgullo de... No, no, venezolano. Tres maricos. Para meter una patada. De pano, para meter una patada. A ese culo. Claro. Es una patada por ese hueco del culo. Exactamente. Zlatan, Zlatan. ¿No juegas con Zlatan? ¿Contra Zlatan? No juegues, no. Contra Zlatan, no. Porque cuando se fue el Barcelona, ya yo no estaba ahí ya. Me han contado que Zlatan es así que flojo. Que no quiero nunca mover. Es un panito. ¿Zlatan? Sí, que jugó con él. Ok. No voy a decir nombres porque no le llegan acá encima. Zlatan, saludos. Se está haciendo aquí el podcast. Que el bicho es que hace mucho huir. Lo único que bueno, si le dan el balón, el bicho es un bestia, pues. Pero no se mueve, no hace nada, huevón. Zlatan. Y el padre este que jugó con él, dijo... ¿Jugó con él o en contra? No, con él, en el mismo equipo. A mí me gusta su personalidad. Sí, porque es único, huevón, es único. A ver, hermano, porque él habla y tiene con qué, pues. Sí. Porque hay gente que habla y no tiene con qué coño madre ha hablado, pues. O sea, tú hablas, pero ¿qué? ¿Qué tienes tú? ¿Qué haces, pues? ¿Qué has hecho? En cambio, él sí, ¿sabes? Él habla, pero con... Porque tiene, pues. Tiene bur de liga. Claro, bueno. Le falta su championcito. Yo creo que sí. No, tiene champion. No, champion no tiene. No tiene champion. Ah, bueno. Pero como jugador es un monstruo. Es un monstruo, bueno. ¿Y su personalidad? Tú no viste los... No, tú viste el golazo que marcó de chilena, que casi que del medio del campo. Sí, sí, sí. Tremendo golazo. No han visto las compilaciones de todas las vainas que sí, jodiendo a la gente que sí en TikTok. Y el dicho empieza que sí, marico, le estás pasando de un lepe al otro y vaina. Claro, es que el loco es alto y... ¿Quién sabe qué conocemos más huevos? ¿Quién? Como dos metros. Y además sabe pelear como taekwondo, una vaina así. Sí, una vaina así. Un arte marcial sabe pelear. A mí me gusta su personalidad. ¿Tú crees que saber taekwondo funcione como al momento de quitar la pelota? ¿Cuál es el de las patadas? Creo que es taekwondo. ¿Tipo hacer unas faltas sin que se den cuenta? No, porque acuérdate que... No, no, no. No, pues es taekwondo. Claro, pero... ¿Cuál es el arte de Marcelo de las patadas? Creo que es el taekwondo. Entonces, tengo... O sea, hay bur de goles de Zlatan que son que si el bicho levanta la pierna y mete el gol, ¿me entiendes? Levanta la pierna así, mete el gol así. Te lo juro. Eso yo lo vi en un... Claro. Fuente... Fuente, Ariel, Times New Roman... Fuente del Belayo ahí en Las Vegas. Fuente de los deseos. Ah, no. Confírmeme en los comentarios, muchachos. Ustedes los futboleros. Porque uno no es futbolero. Uno sabe mucho. Fútbol sabe aquí el hermano. ¿Qué risa es eso, mamá? Bueno, no... Tú dices que tú no sabes de fútbol. Ah, que vas a saber yo de fútbol del marico. Saben un poquito, pues, pero no soy... Es cómico, porque los que más saben de fútbol, que yo conozco, no juegan a fútbol. Bueno, sí, depende. Lo que pasa es que el fútbol es... Hay mucha gente que habla mucho de fútbol, ¿sabes? Creen que saben mucho de fútbol y no saben una mierda, pues. ¿Sabes? Porque, marica, al final no han tocado una pelota, no han sabido que es un vestuario, no han sabido que es una derrota. La mente, mano. La mente, yo creo que es muy psicológico el fútbol también. Claro, vale. En todos los deportes, inclusive. Sí, en todos los deportes. Yo me atrevería a decir que en todos los deportes la mente es el... Yo creo que la... Puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Sí, cien por ciento, mano. O sea, si tú no... Agarradí tu shotsito, pues. De verdad, mano. De verdad. Chamo, te has pasado. Lo tengo pillado aquí. Bueno, aparte, esa palabra la tengo demasiado pegada, el cien por ciento, pues. Bueno, porque cámbiate la noventa y nueve. Que noventa y nueve está más pegado. No, y además... Yo te acompaño, yo te acompaño. Además de que el fútbol... No te vas a morir, mira. Además, el fútbol son once. Entonces, ponte que tú... Tú estás... Positivo. Pero puede que tu compañero no esté positivo. Claro. Oye, tienes que tratar de infestarlo con... Claro, animalo, malo. Animalo, weón. Sí, por ciento. Eh... Llénatelo más, entonces, ahora. Te lo vas a tener que llenar más. Me va a llenar más. Menos mal este dicho tactivo. Menos mal este chamo sabe, weón. Coño, este chamo es una eminencia. Escucha, mamá, tú estás pendiente de una paja, becerro. Una paja, pero es que es ardillo, mono. No, no sé. No, mamá, no tienes que estar... Te vas a emborrachar. No, no estás emborrachando. Tú dijiste... Tú sabes la regla. Es verdad. Nadie te está poniendo una pistola en la cabeza. Me iba a decir la palabra, pero no la dije. En tal caso, la pistola la pones tú con ese bolsito. ¿Y qué tienes en ese bolso, hermano? ¿Qué tienes en ese bolso? Con cosas prohibidas, quédate quieto. Como los pasos prohibidos... Bueno, aquí tengo cosas prohibidas. ¿Tú eres de los que tiene cash encima? Efectivo, efectivo. Sí, sí, sí. ¿Te gusta...? Ya me da paja, marico. Me da pajita. Ya no quiero como que... Tómate el primer shot y ya. Ya, que se lo tome. Vamos a... Vamos a darle un chance. Está bien, bueno. Por lo menos es diplomático. Más lo fuera que fuese una vaina y toda chimba, weón. No, esta ronda criminal, vale. Papi, eso sabe divino. Papi, eso no deja ratón. No, nada. Marico de pana, eso no da ratón, eso no da nada. Eso llega smooth. Nítido. Así, entra smooth. Smooth. En tu estómago. Entra así. Mira, lo comenté en otro episodio, pero lo quiero decir. Aquí para saber dos opiniones y tener... Una opinión no significa que todos opinan igual. El uniforme de la vino tinta, mano. ¿Qué pasó? Un de chimbo, vale. Marico, está feo. O sea, a veces uno dice que lo dice uno, coño. Pero es que tú no estás... Pero yo creo que... O sea, es un jugador tan chimbo, ¿verdad? Obviamente que está chimbo. Está feíto. No dan ganas de comprárselo. No solo eso, sino que tú te lo pones para jugar. Nada, nada. Y además que, marico, está chimbo, pues. Está feíto, está feíto. Está muy feo. Y ahora hay que cambiar de patrocinante. Tú has jugado en equipos muy pro, weón, y coño, no lo mismo. Tú sabes cómo se queda la bromidita, la vaina, se siente. Bueno, nosotros en la selección nos patrocinaba a Adidas, pues. Exacto. Para Adidas. Cambiamos Adidas a Yiboba. 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 Mira, ni sabe el weón. Mano, lo que pasa es que el VT es que, marico, o sea, está bien, a ti te puede patrocinar una marca, pero mamá, las cosas bien, pues. O sea, Yiboba no ha hecho las cosas bien con la selección. O sea, como derroto camisa. Claro, vale, mano. Trae, marico. La calidad. Había un partido que el Yiboba no tenía los uniformes, no tenían sus nombres, sus números, marico. O sea, ¿cómo es posible eso? Claro. Obviamente que es culpa del patrocinante, pues, no de la federación. Claro. Ajá. Marico, si tú firmas con alguien, marico, o sea, tiene que hacer lo mejor para que se sientan contentos, pues. Alberto. No, Alberto no. Adalberto. No, no, pero que te pusieron... Alberto. No, no, no poned Alberto, ¿sabes? Que es penaranda. Penaranda. Una mila así, pues. Una mila así. ¿Y hasta cuándo se acabó ese contrato? ¿No sabes? Verga, mano. No, no, claro. ¿Hasta cuándo se acabó? Pero seguro... Ojalá que se acabe pronto, pues. Porque en la huevo... Ojalá haya una persona aquí viendo, porque nosotros, bueno, nos quedamos locos con la gente que ve este podcast. ¿Alguien de Nike? Esto lo está viendo. Inclusive de Puma. Sí, vale, Puma. Llegate para acá, vale. Llegate para la selección de Venezuela, que ahí... Mírate. Saludos para los muchachos, los jugadores de la Binotinto, los sub-20, los sub-17, los del equipo, los del equipo grande. Tenemos fe. Tenemos fe. Tenemos fe. Papi, se vienen las eliminatorias. Habla claro, mano. ¿Qué es lo que? ¿Vamos para el Mundial o qué? Mano... O sea, ese es la... Tengo fe. Ese es el objetivo de todo el mundo. La gente cree en ti, marico. O sea, yo he visto, por lo menos cuando voy a ver juegos, que la Binotinto estaba burda de metida en el peo. Y creo que de esos momentos en que Venezuela se une completa, weón, literal, weón. Literal, por el equipo de fútbol. Y a veces como que... Yo he visto, marico. He visto gente, pana, hasta jugadores de fútbol que no son pro así, pero coño, que juegan burda de... Marico, Peñaranta es como que la salvación del... ¿Sabes? Lo he visto, marico. Lo he escuchado. No porque Isra lo está diciendo, sino que, marico, el pueblo, pues, por decirlo así. Sí. No, lo que tú dices, marico, la selección une el país, pues... Marico, yo me acuerdo del Mundial, bueno. O sea, en el Mundial la gente madrugada por ver el partido de nosotros, pues, en el Mundial. ¿Del sub-20? Del sub-20, weón. Papi, qué bolas, ¿no? Claro, y nosotros el papel que hicimos en ese Mundial fue algo histórico, pues, ¿sí me entiendes? Claro, final, weón. Claro, mano. Yo, en lo personal, yo me siento como en deudo con el país, por el sentido que, marico, si yo hubiera metido el penalti desde que yo fallé, yo tenía un presentimiento de que empataron y bueno, remonté esa mierda y bueno, cada campeón, ¿estás claro? Claro. Es que tú, o sea, porque tú lo sientes, pues, lo sentía yo y lo sentía todo el equipo. ¿Todavía piensas en ese penal? Tipo... Bueno, no pienso en ese penal, pero sí siento que estoy como que en deudo con el país. Y la deuda, marico, es la única deuda que puedo saldar al país, marico, es llevándolo otra vez un Mundial, pero de mayores, pues. O sea, no solamente yo, sino todos mis compañeros de la selección, pues, ¿sí me entiendes? Claro, no queda en deuda. Claro, el objetivo es ese, pues, el próximo Mundial, pues. Igual, me acuerdo ahorita en el Mundial que hay una entrevistadora argentina, no sé si la vieron, que él estaba diciéndome así como que si no ganas el Mundial, igual te vamos a agradecer, bueno, todo lo que has hecho por el país, pues, además que diste un gran Mundial, bueno. Y eso creo que a veces se nos olvida, por lo menos mucha gente se lo olvidó seguro, pelaste el penal y se le olvidó todo el Mundialazo que te lanzaste, güey, y eso es como, por más que sea, es medio malagradecido. Pero así es la vida, men. O sea, la vida en todo aspecto. Tú tienes tus panas, güeyón, y tú haces miles de cosas buenas por tus panas, y basta que hagas una mala, güeyón, y la gente se acuerda de la mala. Sí, de la mala. Así funciona la vida, o sea, no, tampoco es como que verga el fanático del fútbol. Sí, pero sí es, yo siento que así es como que la vida, pues, la vida siempre, la gente se acuerda de lo malo. Tú tienes que saber vivir con esa vaina, güeyón. Claro, yo en la personal, yo he sentido mucho cariño con la gente venezolana. Obviamente que siento mucho apoyo con la gente venezolana, marico, te apoyamos y tal, creemos en ti y tal. Marico, yo recibo todos esos mensajes bien, pues. Claro. Pero así como recibo mensajes positivos, también recibo mensajes negativos. Que esos mensajes negativos, marico, lo que hace, marico, dame como más fuerza para seguir adelante. Claro. Yo, esos mensajes negativos son positivos. Pero, marico, esa gente que te da, yo estoy seguro, marico, que esa gente que te da esas vainas negativas son más fans que los otros. Claro. Que es como que la frustración. Claro. Esos negativos, hablan de ellos, es como que, ¡Ah! Yo quisiera estar en el campo haciendo lo que hace este, marico, y que, no, te estás desenfocando, o estás en una rumba, una vaina. Me imagino que te caes con esas vainas, ¿no? Marico, mira a Cristiano Ronaldo, pues. A Cristiano Ronaldo dice que a él le encanta que le manden, que lo destruyan, pues. Claro. Porque es como que le da como más fuerza, pero como que se motiva y vaina. Gasolina, mi rey, gasolina. Claro, mano. Como que, marico, todo eso es parte de la vida, mano. Bueno, o sea, hay que saber convivir con eso y saber llevarlo, pues. Claro. Claro, pero, sí, mano, yo al final, marico, o sea, yo lo que, en Venezuela, obviamente que en Venezuela conmigo es como un 50-50, pues, un 50-50, o sea. ¿50-100? 50-100, algo así. Mano, marico, el 50% me ama y el 50% me odia, pues, ¿estás claro? Sí. Eso es lo que yo siento en Venezuela cuando hablan de mí, pues, cuando se escucha mi nombre, pues. Pero yo creo que ese 50% de gente que te odia, eres su jugador favorito. Ya. Porque para mí, tú eres, marico, uno de mis jugadores favoritos de la selección. Gracias. De los que mejor he visto. Entonces, la gente... Mono. Es mono, es monito. Es monito. Mira, mira, picando quesillo durísimo. Pero es verdad, huevo donde pana. Claro, mano. Bueno, marico. Y mucha gente que capaz te odia, es como que, es que este mamagüeo pudiera ser más sádico por cualquier otra cosa. O sea, en otro equipo o como jugador. Esas son frustraciones de la gente igual que a veces, marico, mira a la gente cuando ve un partido de fútbol y no contigo. Con cualquier... Yo creo que un fanático de fútbol... Yo creo que un partido de fútbol es cuando la gente más habla con un televisor. ¿Sabes? Que está viendo un partido de fútbol. ¡Coño, ve! Y empieza a hablarle al televisor y como nadie te está escuchando, marico. Obvio, nadie. ¡Coño! Y entonces, pero vea tú y vea ese técnico, pues. Claro. Para decir, vas a ganar. Sí. Todo el mundo es técnico en los partidos de fútbol. Sí. Es que mucha gente habla por el lado, pues. Sí. Al final, el marico habla y nunca vivió eso, pues. O sea, no, que fallaste el penal. Bueno, vas a córrerlo tú, pues, mamagüeo. Totalmente. Obvio. Yo siento que los penales son demasiada leche. Es pura leche. Es suerte, hermano. O sea, al final uno va a correr el penal y uno no va con la intención de fallarlo. Claro. Uno va con la intención de meterlo, pues. Para que vas a querer fallarlo. Obviamente. Si me hacía una noche, oíste. Pero sí. Eso debería tener un chocito por el Ferebet. Sápido. Por el Ferebet. 100%. Ferebet, Julio. Mira, y tú cuando estás así marcando a un jugador, ¿qué es lo peor que le has dicho a un jugador así? Me cojo a tu mamá, ¿sabes? Vainas así. Y este tiene una pinza. Sí, este tiene un mamá. Que jalaste a los pantalones. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. De que le ladra. Picardía, mano. Eso se llama. O sea, va como pasada de concentrar al jugador con el que te están marcando cualquier vaina, marico. Tú le dices cualquier huevonada rara así y él ver así se lo toma a serio o no, pues. Pero tú puedes insultarle a la mamá. Tú puedes hacerle de todo, marico. ¿Te han insultado a tu mamá? ¿Ah? ¿Te han insultado a la mamá así? Por ahora no. Ok. Pero es que, marico, al final del día... Yo tampoco le insulto a la mamá a ningún jugador. Es que es por depasado. No, pero yo... Mira, hablando claro. Te ha llevado un cabezazo a los ciudadanos. No, yo siento que cuando se meten con tu mamá, es completamente estúpido picarse. Porque normalmente el 99% de la gente que se mete con tu mamá no sabe quién es tu mamá. Oye. Esa persona que te dice, no, que tu mamá que no se caen. No sabe quién es mi mamá. Y yo, me voy a picar si tú no sabes quién es mi mamá. ¡Esto! ¡Esto me está con mi mamá! Porque tú eres más de arrecho. Me parece demasiado estúpido, weón. Arrecharse porque se meten con tu mamá. Sí, es que... Sí, hermano. Hay gente que se lo toma en serio, marico, y se vuelve loco y quiere entrar al coñazo a todo el mundo. No sabe. Yo, en lo personal, marico, si se mete con mi mamá, weón... Bueno, también depende. Pero es que... Verga. Claro que te picaría. Yo me picaría si... Depende, depende. Yo me picaría si es alguien que sabe quién es mi mamá. Claro. Si alguien conoce a mi mamá, sí. Obviamente. Ahí sí me pico. Pero, marico, no es un bicho que nos tiene... Que no conozca a mi mamá, eh. No tiene y putina. Ajá, que Soteldo te diga una vaina así... ¿Sabes? Que está en tu contra. Ajá. Y Soteldo te diga un beta así, familiar. Marico, le... Es que si la final de la chamba... Le entro a coñazo ahí mismo, pero hay una cacheta. ¿Qué te pasa a ti tres, marico? Bueno, ¿no? Papi, pero Soteldo te hace caño el mismo. Se mete por el otro pie. Y se va pirado. Exacto. Coño. Pero tú estás hablando de esas cosas que la gente no ve. La gente no ve tus lesiones, marico. La mala leche también que has tenido. Sí, hermano. Yo, al final, mi carrera he tenido mucho altibajo. O sea, así tanto como indisciplina, también como lesiones. En los últimos años, como cuando fui a jugar a Las Palmas, que fue el año pasado, marico, yo fui para allá, estuve con mi familia, estuve muy tranquilo. O sea, descentralicé mi carrera, marico, y me estaba saliendo todo bien. Y, marico, hay cosas que pasan que ya se me escapan de las manos. Bueno, un ejemplo. Yo estaba jugando en Las Palmas, me estaba saliendo las cosas bien. Vine a jugar partidos con la selección también, y también me fue bien, gracias a Dios. Y cuando volví, me lesioné. Tuve una lesión muscular, pero de los isquios. Y en esa lesión, durante esa lesión, marico, el equipo como que estaba teniendo malos resultados, y el presidente agarró y votó el técnico, el que me había llevado para el equipo. O sea, yo había ido para Las Palmas por el técnico que me había pedido. Bueno, y yo me recupero la lesión y voto en el técnico, ¿no? Y llega otro técnico nuevo, así. Y el técnico nuevo, cuando yo me recupero de la lesión, yo entro en el equipo y tal, y de repente el bicho me comienza a dar 5 minutos, 10 minutos por partido, entrando en el cambio. Y yo venía jugando titular, haciendo gole con el equipo, ¿estás claro? Y de repente, llegó 5 minutos, 10 minutos, así comenzó. Después no me daba ni 5 ni 10 minutos. Después de los 5 minutos o 10 minutos, de no darme ningún minuto, me mandaba para la grada. O sea, me mandó para la grada así de malandreo, pues. Y yo como que, ajá, marico. Yo hablaba con mis padres y le decía, ajá, con mis amigos más cercanos y tal. Y yo decía, ajá, ahora que estoy haciendo las cosas bien, y me está saliendo todo bien, mano, llega este técnico así de malandreo y me saca así sin decirme nada, pues. Como que, ajá. Como el profesor que le tiene cogida contigo. Claro, como que alguien le tiene cogida contigo, mano, sin tú saber por qué, pues. Porque hay resultados. Claro, mano, porque al final, marico, o sea, el entorno mío, en el club, marico, todos me querían, pues. Y en la espalda la gente me quiere. Pero, marico, ya se me escapa de las manos, pues. Cuando un entrenador no te quiere, no te quiere, mano. Mano, pregunta. ¿Tú crees que sea un tema de que hay entrenadores que les gusta tener puros viejos, tipos con experiencia? Viejos, mano, no les gusta tener extranjeros. Ah, también, ¿verdad? Sí, son cosas así que pasan. Ah, este bicho se pinta el pelo, no lo va a meter. Sí, a lo mejor así, ah, este bicho como se pinta el pelo, no lo va a meter, pues. O sea, una vaina así, pues. Te he dicho medio ardilla. Unos ejemplos, pero, marico, bueno, y me pasó eso unas palmas, perro. O sea, llegó el técnico nuevo, cinco minutos. Después no me puso jugada, o sea, en el banquillo. Después, marico, me mandó para la grada. Y yo decía entre mí, marico, ajá, pero ¿qué estoy haciendo mal? O sea, estoy entrenando bien. Estabas dando resultados. Claro, o sea, me estoy entrenando bien y tal, y yo hablaba con la gente del club, marico. Hablaba con mis compañeros, y mi compañero tampoco entendía por qué no estaba jugando, o sea. Y bueno, y llegó él, en esa fecha, y el equipo entró al playoff, y justamente la selección, había como tres partidos fecha FIFA, de la selección. Y la selección me llamó, me llamó Pekerman, pues. Y yo hablé con Pekerman y tal, y me dijo que si quería venir a la selección y tal. Y yo le dije, Pekerman, ya que no estoy jugando aquí en el equipo mío, que no sé por qué el entrenador no me está metiendo, yo prefiero irme a la selección. Y así fue. ¿Cómo es la química con Pekerman? Porque sé que con Dudamel, marico, ese dicho era que si... No, fino, marico. Padre tuyo. Sí, sí, sí. Obviamente, no, con Pekerman bien, todo fino. ¿Y tú crees que Pekerman ya, ya como que termine de dar la fe que el venezolano tiene? Marico, Pekerman es un entrenador con experiencia. Mucha experiencia. O sea, Pekerman se puede decir que es una fucking leyenda latinoamericana. Claro, vale. O sea, obviamente. Llevó a Colombia al mundial, ¿sabes? Sí, marica. Dirigió a Messi también, ¿sabes? No es cualquier huevón, es un entrenador con experiencias que sabe de fútbol y sabe llevar a una selección. Y eso es lo que está tratando de hacer con nosotros, pues. ¿Cuándo tú te jugabas en el Málaga? ¿Él era entrenador en el Málaga? Eh... Cuando yo jugaba en el Málaga, no. No, no. Él siempre dirigió selección. Tú estuviste un año en el Málaga. Sí, yo estuve un año y medio. ¿Él no fue este del Málaga también? Pekerman, no. Que yo sepa solamente dirigió selección, creo yo. Creo, ok. Ok, ok. ¿Él es más selección que...? Él es más selección que... Sí, Colombia. Colombia y... Colombia-Argentina. Sí. Colombia-Argentina y ahorita Venezuela, pues. Y ahorita Venezuela. Coño, man, yo siento que... O sea, cuando anunciaron la agenda de Pekerman, yo dije, mierda, ahora sí. O sea, de verdad, ahora sí. Porque tú puedes tener mucha fe, porque... Claro. Pero, marico, es de pinga que el... Que... No sientes como... Con una especie de orgullo cuando... De pana el venezolano, que yo sé que... Ya lo dije, pero... Marico, el venezolano de pana se une mucho, weón. Se une mucho cuando... Ahí no hay... Ahí no hay... Ahí no hay manera de pensar. Ahí no hay religión. Ahí no hay política. Ahí no hay un coño en Madrid, eh. La selección une un país. Bro, estamos por 90 minutos, estamos ahí, marico. Sí, 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 sí. La selección une un país. Tú eres, marico. Si nosotros, la sub-20 que llevamos a la final, hicimos algo histórico, weón. Unió un país. Sí. Por completo. Y el país estaba vuelto mierda, marico. Y así, a pesar de todo, marico, de todo lo que estaba pasando en el país, marico, la gente apoyaba a la selección, pues, sub-20. Imagínate tú. Papi, ahí fue cuando me di cuenta que Venezuela puede llegar al Mundial cuando llegaron a la final. Porque yo dije, papi, mira, esto es crack, weón. Le ganaron un poco equipo, weón. Sí. Japón, Estados Unidos, Alemania, weón. Sí, marico. Uruguay. A los equipos que... Exacto. Que uno dice... Que uno nada más con nombrar a Alemania, ¿verdad? Uno como que le... Como que da... Hay un peso ahí, ¿me entiendes? Bueno, lo que pasa es que en el Mundial, marico, nosotros la mentalidad que tuvimos fue demasiado positiva. Porque al final... Marico, nosotros... La mentalidad del venezolano es muy de... Verga, marico, ahora vamos a jugar contra Brasil. Verga, marico, vamos a jugar contra Argentina. ¿Sabes? Porque el Venezuela no ha sido mucho de explicarle que se iba a los internacionales, pero no a la casa. Claro, marico. Obviamente, marico. Y eso es lo que a mí me da a burda rechar esa mierda. Pues yo lo que le quise transmitir en ese Mundial a mis compañeros, ¿sabes? Yo lo que le quería transmitir a ellos, marico, junto a Soteldo, Ronaldo Peña, a todos esos, marico, que estaban conmigo ahí. Marico, yo le quería transmitir a ellos diciéndoles, marico, ¿sabes? El primer partido del Mundial es contra Alemania. Mamá, huevo, o sea, Alemania, pues ya, en la simple palabra, pues ya. Mamá, huevo, ahí podrá... O sea, lo que yo decía, ahí podrá estar Marco Rao, Reus, ese, los alemanes, tal. Son jugadores, mamá, huevo, te lo juro. Marico, porque esos dices son muy altos, huevón. Marico, basta, porque ahora estás que la puta gana en ese equipo. Son humanoides, marico. Marico, Alemania tiene un equipo de puros humanoides, güey. Y que dicen buenos días y sientes que te están regañando. Marico, eso es muy grande. Marico, déjense esta tarea. Porque yo, no sé, yo soy burda de vaina visual. Marico, cuando Alemania juega con otros equipos, tú ves el equipo de Alemania así. Sí. Y los otros así, güey. Y tú ves como que la diferencia de tamaño es muy abismal. Hablan y parece que te están insultando cada rato. Ellos te están diciendo te quiero mucho y piensas que te están insultando. Claro, mano. Mano, lo que les transmitía yo a mi compañero era eso, marico. Como que, marico, vamos contra Alemania, está bien, pues. ¿Qué pasó? Pues, marico, somos Venezuela, pues, marico, somos 11 contra 12. Tú eres mono ardilla. Tú eres marico, obviamente. Tú eres marico. Somos espalando. ¿Qué pasó? Este marico diciéndole a los alemanes. ¡Vos sos psycho! ¡Vos estás, creo! ¿Qué pasó, mamá? Tú eres mono ardilla. Tú eres mono ardilla. Vos, vos, vos. Aquí somos los que frinchis. Claro, mano. Marico, ¿tú creaste lo de los que frinchis y los que franches? Claro, lo de frinchis. ¿Qué carajo de esa mierda? O sea, ¿dónde salió? Mano, eso nació... Yo creo que esa palabra la inventó, fue Wilker, porque estaban así en una... Wilker Fariñe. Estaba uno como en una habitación así, y de repente el bicho dijo, no vale, flinchis. Es flinchis, no flinchis. Ah, flinchis. Es flinchis, sí. Y de repente el bicho dijo, no, flinchis y tal. Y yo, marico, yo escuché la vaina y digo, bueno, flinchis. ¿Cuál es el significado de flinchis? Mano, el flinchis. O sea, te lo pregunto a ti porque tú eres el que esa mierda... Tú lo popularizaste. Sí, bueno. Qué coño, Mario, vas a ver yo tres maricos de flinchillas. ¡Obvio! Créale tú lo que tú quieras, Mario. ¡Obvio! Lo que es flinchis. Mario, ¿qué quiere decir? No sé. Como que somos nosotros. O sea, cualquier vaina así. ¿Y lo Kefrao? Los Kefrao, no sé, hermano. Son frases que se inventaron ahí. El Kefrao. El Kefrao. El Kefrao. ¿Sabes que él es el Kefrao en Call of Duty? En OnlyFans. Yo me creé un usuario en OnlyFans que se llamaba El Kefrao. El Kefrao. Es arroba El Kefrao. Para Abelardo, sino El Kefrao. El Kefrao. Es medio... Me suscribió a OnlyFans. Somos los queflinchis, tú no es El Kefrao. En las redes sociales, un video. Y eso fue un post. ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar tuyo? Yo me acuerdo que eso fue un post. Este dicho empezó... Claro, fue un video que hicieron así y de repente yo salgo creo que en el último... Yo me acuerdo, Maricu. Yo dije como que somos los queflinchis y ya sacó el video. Y la vaina fue... Y fue el boom, güey. Claro, claro. ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar? Este dicho... Yo lo conocí cuando nos empezamos así porque este dicho empezó a... ¿Sí? Gator, Gator. Este dicho empezó con la N. Mano. Mano. Traguito ahí, 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 mano. Y este marico está haciendo la vaina. Y ahí empezamos a... Marico. Es burda de loco, Marico. Eh... Es burda de loco esas vainas... Conectar en ese tipo de cosas porque a veces... Marico, ustedes para nosotros son ídolos, Marico. Jugaron el avionotinto en el sentido de que, Marico, uno es muy impatriota, güeyón. Y... Así no lo que eran B. Yo llevo toda mi vida fuera de Venezuela, pero como dices tú, Marico. Y yo... Mírame hablando, güey. Escúchame, pero... Pero, Marico, ¿sabes? Entonces, cuando uno... Marico, uno está con la selección en la vaina, Marico. Así pierdan y uno dice... Y uno se arrecha. ¡Ah, cariño! Dos doritos después, la selección, Marico, uno siempre está ahí. Ah, hermano. Y no solo eso. Es que te lanza tu insulto. Sí. Marico, en el próximo juego, está ahí. Obvio. Viendo a la selección y diciendo... Siempre dices nada. Ahí está peñarada. Ahí me da risa la gente porque la gente dice... No, vale. Que la diga. No voy a dar un partido más de la selección. Y cuando de repente al día siguiente... ¡Blau! Está bien el partido. Claro, Marico, porque es la esperanza. Y es la esperanza también. Es la rechera del fan. Claro. Hay que entenderlo también. Pero no solo eso es la selección. Si no, también los jugadores que están afuera... 100% se entiende. Háblale, métetele ahí. Bueno, fue a Seijas, Marico. Que le cayeron encima, horrible, una vez. Porque casi... Fue a Seijas, ¿verdad? No sé. Lo que le cayeron encima fue una locura. Claro. Pero, Marico, está al nivel de que mierda ya está chingo. Pero, Marico, pasan esas cosas y después uno está... Marico, mira... Uno está orgulloso de los jugadores que están rompiendo afuera siempre. Pasan esas cosas. Igual uno sigue orgulloso. Pero ¿sabes qué fin? Darwin, Marico, Yángel ahorita... Sí. O sea, coño, Salomón que ahorita se firmó con el River. Como que uno igual sigue, Marico, ahí orgulloso. Venga, Marico, qué bola que este Marico firmó aquí. Marico, pero Marico, ¿sabes qué? Es que en realidad, Marico, tenemos que hacer así. Entre venezolanos no tenemos que tirarnos mierda. Claro, bueno. Tenemos que apoyar el talento venezolano. ¿A que él metió gol? Y lo montas en las historias. Obviamente, Marico. O sea, con el fútbol, un ejemplo. Marico, hoy en día están saliendo muchos jugadores venezolanos por Europa. Claro, güey. Y eso es criminal, mamá, güey. O sea, que el venezolano salga para allá por Europa. En equipos lacras. Claro, mano. Es criminal, ¿sabes? Uno mismo tiene que sentirse orgulloso porque, mamá, güey, ese dicho venezolano. Marico, qué bola que tú jugaste en el Watford, güey. Sí, yo jugaba varios equipos, güey. Pero tengo entendido que tuviste ahí como que también lo mismo con el DT. Sí, mano. O sea, la mayoría de mi altibajo, marico, que he tenido en mi carrera, y la indisciplina también, ha sido más que todo por entrenadores y por mis lesiones. Está claro que de eso he aprendido. Yo estoy claro. Marico, lo he dicho en redes sociales, pues. O sea, cuando me entrevistó, yo he dado la cara y he dicho, si es verdad, me he equivocado. Marico, asumo que me he equivocado. Y de eso, marico, al final soy un ser humano y de eso tengo que aprender, pues. Claro. Y es así, pues. O sea, estos últimos años he aprendido muchas de esas cosas, de mis errores que he cometido y no lo he vuelto a hacer. O sea, y ahora que estoy haciendo las cosas bien, marico, ya sale esto. Por ejemplo, lo de las palmas. Estaba haciendo las cosas bien y llegó un entrenador nuevo y me sacó así de la nada, pues así de malandreo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo quedo yo? Marico, porque la gente... La gente no entiende mucho. Yo pasó lo de Boavista. Claro, mira. Y ahorita, marico, llegué. Cuando me pasó las palmas... Bueno, tenemos un trabajo ahí. Salud. Salud, Marín. Que eso me lo estaba explicando Diego. Y yo como que, verga, marico. Es que yo no sabía nada de este marico porque... Claro, mira. Te cuento. Cuando pasó lo de las palmas, yo tenía todavía contrato vigente con el Watford. Me quedaba un año en contrato. Y yo lo que hice fue como que llegué a un acuerdo con el Watford para rescindir contrato e irme libre para el equipo del Boavista. ¿Como un loan? Eh... ¿Es un préstamo? No, no. Un préstamo no. No, no. Salí libre. Rescindí contrato con el Watford y ya quedas tú libre. Libre, pues. Y puedes fichar por un equipo que al equipo donde tú vayas ya vas a llegar libre. No te van a comprar porque estás libre, pues. Bueno, y eso fue lo que hice yo. Rescindí contrato con el Watford y me fui para el equipo del Boavista. Marico, resulta y pasa que cuando llego allá y tal, cuando ya... Porque yo llegué lesionado. Llegué del tobillo. Tenía un E15, pero a las dos semanas ya estaba bien, pues ya podía jugar. Bueno, mano, cuando ya estoy bien, me recupero en la lesión. Comienzo a entrenar con el equipo y toda esa mierda. Y me van a convocar. Se me acerca un tipo en el club y me dice... Marico, no puedo jugar todavía porque el equipo tiene una multa. Y hasta que no paga la multa, no puede inscribir jugadores. No, marico. Mamá, imagínate. Yo había firmado contrato por tres años. Marico, ¿qué? Imagínate, marico. Y yo digo, son cosas que pasan. Y al final, marico, ya se me escapa de las manos. ¿Estás claro? Se te super escapa de las manos. Claro, mano. Se me escapa de las manos porque ya no es culpa mía, mano. Ya no son cosas que estoy haciendo mal yo, sino que son cosas... Claro, mano. Y la gente de ahí, ya comienza la gente, porque ya tengo seis meses sin jugar. Porque yo firmé contrato el año pasado en julio o junio. Ok. Firmé contrato con el Boavista. Y claro, ya tengo media temporada sin jugar por esa mierda, pues. Porque la FIFA tiene multado al Boavista y hasta que no paga la multa, mano, no puedo jugar. ¿Y hasta cuánto es la multa? Y el único jugador soy yo, pues. ¿Cuánto es la multa? Mano, no ando claro cuánto es la multa. ¿No estás claro? No ando claro. Ah, tú eres el único jugador. Mano, soy el único jugador, padre. O sea, el único... De todas las plantillas soy el único jugador que no puede jugar, pues. Y ellos te siguen... Obviamente ellos te siguen pagando. Ellos me siguen pagando. Obviamente me siguen pagando. Claro, pero es una frustración es que no puedes jugar. Claro, mano. Es una frustración, mano. Porque, mamá, weón, tres maricos. Yo voy para una liga de Portugal que me gustaba, marico. Es primera división y tal, marico. Oye, la liga de Portugal es saga. Llego con la ilusión de que, marico, la rompa aquí. Después de aquí, bum, salgo para otro equipo más grande y tal. Claro, como un trampolín. El equipo del Boavista era para mí como un trampolín. ¿Y sigues entrenando? Sí, sigo entrenando. Claro, por lo menos, weón. Obviamente. O sea, yo entrené... Todos esos seis meses entrené con el equipo. Y todo bien, pues. Pero lo único que estaba esperando era para poder jugar. Claro. Mamá, weón. No es lo mismo entrenar que jugar partidos. No, y te fuiste de un equipo por eso mismo. Claro, mente. Obviamente. ¿De las palmas? ¿Te fuiste por...? No, me fui del Watford por eso. Exacto. ¿Ese fue después del Watford? Claro, se fue después del Watford. Mierda, weón. Y yo dije, marico, me fui para allá porque iba a tener minutos en el Boavista, que era un equipo que me quería, marico, el entrenador me quería. Y yo dije, coño, aquí voy a aprovechar la oportunidad y aquí va a ser el boom mío para... Claro. Sí, porque te fuiste Watford, Las Palmas, Las Palmas, Watford, Boavista, ¿no? Sí, sí, eso sí. Watford, Las Palmas, después Las Palmas, Watford, que tenía que hacer Watford, y después Watford, Boavista. La única solución de todo eso es que paguen la multa. Bueno, la única solución que yo pueda jugar esta temporada es que el Boavista pague la multa, pues. ¿Y cuánto tiempo te quedas? ¿Dos años? Pero me quedan dos años, me quedan dos años y medio. Mierda. O sea, ha sido... ¿Y no hay manera de salirte o...? No, sí, mano. La única manera es que yo rescinda contrato, que en eso es lo que estamos. Vamos a llegar a un acuerdo como que para rescindir contrato y ya queda libre, pues. Ya cuando quede libre, ya voy a ver, pues. O sea, ya me siento a hablar con mi representante y vamos a ver para qué equipo me voy. Eso es un club que pague como la cláusula, ¿no? Eh, no. No, yo llego a un acuerdo con el club, con el mismo Boavista. Llego a un acuerdo con ellos y que me dejen libre, pues. Claro, huevona, huevona. O sea, me vas a dejar dos años aquí. Sí, mano, oye. Y claro, ¿y a saber tú cuándo van a pagar esa multa? Exacto. Sí, porque eso es bicho. Claro, mano. Puede ser que nunca. Y que, mano, además es un GoFammy. Ve, mano. Y ahí, y ahí... Y mariqui, no hay... Hasta tengo un GoFammy en el 99. Vamos a pagar la multa de la pipa. Mano, y ahí la gente no sabe esas vainas. O sea, de lo que me está pasando. Este año a mí nadie sabe esa mierda, pues. Y ya la gente comienza a hablar. No, este no está jugando ya seguro por indisciplina. Este no está jugando por cualquier huevona. Y al final no sabe qué coño de madre es lo que está pasando conmigo. Claro. ¿Estás claro? Uno que está pendiente y no sabe. Imagínate que no está pendiente. Claro, mano. Ya llevo seis meses sin jugar. Ocho, siete, ocho meses sin jugar. Tres maricos. ¿Cuándo empiezan los entrenamientos de la Vinotinto? ¿Cuándo empiezan? Los partidos oficiales. Yo creo que en marzo. El mes que viene. Yo creo que ya comienzan los partidos eliminatorios. Y antes de los partidos eliminatorios, ¿cuánto tiempo antes se preparan? No, mano. Tú estás preparando en tu club. En tu club. Claro. O sea, tú vas y ganas más el juego. Claro, mano. Mierda. Tú vas con las selecciones, entrenas. ¿Y así funcionan todas las selecciones? Claro, mano. 100%. ¿Y con quién pides estar en el cuartito? ¿Con quién pides...? Me encantó la cara de Vinotinto que siempre... Necesito a propósito. ¿Con quién tú pides dormir con la selección? ¿Con quién te gusta abrazar que te pasas de cama a cama? Habla claro. Te pasas de cama a cama. Habla claro. No, mano. Tú lo eliges, mano. Yo lo eliges el... ¿Cómo te digo? El coordinador de la selección. ¿Y se te montan en la cama? Marico, no sé. Depende, pues. Depende del compañero. ¿Quién es el mejor Vinotinto que te cae? Mano, todo me cae bien. Pero, coño, marico. Marico, hay uno que es con el que... Verga, este bicho es mi hermano. No, no. Yo se me llevo bien. Yo con Sotelo me llevo súper bien. Con Salomón. Con Tomás, marico. Con... El enano. ¿Quién te inspira de la Vinotinto? Ajá. Porque, marico, a pesar de... Cuando tú vas a jugar, tú dices... Verga, es Peñaranda, es Peñaranda, marico. Pero, ¿quién de la...? O sea, o tú piensas que todos tus amigos de la Vinotinto te llenan... Marico, todos, mano. Todos, porque mamá vuestra. Todos son lacras. Te inspiran de cierta manera. Mano, obviamente. Entonces, marico, tú llevas... O sea, un ejemplo. Yo que estoy jugando en Europa. Llego muchos años ya jugando en Europa. Y, marico, cuando tú vas a la selección, mamá vuestra... Es criminal. Porque te encuentras con tus compañeros venezolanos, pues. Los que piensan como tú, hablan como tú. Claro, mano. Tú vas a un... Tú vas a reunir con un poco venezolano, pues. Y todos son tus costillas. Son panas, mano. Y vas a hacer lo que más amas tú, pues. Que jugar al fútbol, pues. Y es criminal, mamá vuestra. Cuando llevas a la selección. Y te une ya con todos ellos, mamá vuestra. Es algo que... Esa es la palabra esa. No lo vas a entender. Tampoco te lo voy a explicar. Claro. El ego se va a la mierda. A todo. Eso es marico. Oye, mano. Ahí no existe, ¿no? Porque yo estoy jugando aquí. No. Ahí en la selección no existe eso, pues. Mira. ¿Y qué jugador? Tú dices que... El bicho más... O sea, no de la selección. Sino en general. Que jugaste en un club. Que el loco te marcaba muy bien. Que tú decías... Mierda, este loco va a pasar. Uno siempre tiene un archienemigo. Un archienemigo. Que tú dices... Que es como el villano. El villano de tu película, vamos a decirlo así. Como que... La película de Peñaranda tiene un villano. ¿Quién es ese villano? Mano, pero... O sea, usted lo dice que como compañero... No, defensor. Villano, villano. En contra. Claro, de que marico, cada vez que juego con ese mardito alemán, me tiene jodido. O español. Bueno, bueno, no sé. Uno dice... Mano, yo... Con mucho cariño a los alemanes, ¿no? I love you. I love you. I love you. Saludos a la gente de Alemania. A los venezolanos. No, no, no. Epa, nos escuchan en verdad. Están hablando mucho de los alemanes. Papi, papi, nos escuchan. A los venezolanos que están en Alemania con sus novios... Berlín. Con sus novias o novios alemanes. En Berlín nos escuchan. Vas a ver los comentarios después. Sí, sí, sí. La gente de Berlín, repórtense. No, en... 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 En Hamburgo. En Yugoslavia. En Yugoslavia no existe. En Hamburgo, mano. En Hamburgo no también nos escuchan. All right. En la... En la frontera de... No, a Hamburgo, a Hamburgo. A Hamburgo. En Alemania, a Hamburgo. Hitler. Madre de su madre. Yo voy a tener que sacar mis cosas por vivo que tengo aquí. Eh, pa' cuidado con la... Con la bicha. Pero que... Ajá, vamos a ver lo que tiene ahí. La saco, la saco. Sí. El Licho juega que si... Un... No, saca que si un boss la hiciera. Mamá, el Licho tiene la foto de Jesucristo. José Gregorio Hernando. José Gregorio Hernando. Otra vez, marico. Pa' pagar. El Licho le dice... Que Dios te lo pague, mamá. Ah, está bien, mamá. Mira, pero ajá. El... El que en contra. Tu villano. Mano. Tú tienes que tener uno que te dice... ¿Qué le di a este mardito, weón? ¿Qué? Me anda... Me anda... Me anda marcando mal. Bueno, es que... Es que en realidad... Bueno, yo porque... Marico, lo que pasa es que también me enfrenté a los mejores centrales del mundo. Marico, no es otra. Claro, tú... Marico, no es otra, oíste. Tú jugaste contra el Madrid, weón. Claro, mano. Yo me enfrenté a los mejores centrales del mundo. Me siento que si Cerro Ramos varan, marico, Carvajal, Jordi Alba, Piqué... Mamá, weón. Me he enfrentado a jugadores top, pues, ¿estás claro? Y en realidad... Tú eres top, marico. Coño, gracias, amigo. Pasó, papá. Pasó. No, obviamente, obviamente. Pero, marico... Son jugadores que tú dices, mamá, weón. O sea, uno como venezolano te enfrenta a esos bichos y uno dice... Mira, marico, ¿qué da creer? Mira dónde estoy yo aquí, marico, weón. No, contra Messi, weón. Como cristiano. Claro, mano. Claro, te está marcando Piqué, weón. Claro, mano, es criminal, pero tú... O sea, está bien. Yo, en lo personal, con mi personalidad, como yo soy, yo en lo personal, yo cuando me enfrentaba a ellos, yo no me ponía a decir, marica, Piqué, me va a marcar Piqué. No. No, pero en ese sentido es un otro jugador y ya. Claro, yo voy a jugar, marico. O sea, yo también tengo los mismos juegos que él, marico. Él tiene dos orejas, tengo dos... Marico, somos iguales, pues, somos seres humanos. ¿Qué pasó? Mono Gardilla. Obvio, marico. Y si no es lacra. Obvio, mano, o sea, hay que creérselo, perro. Pero no hay que decir, no está con la mentalidad de decir, venga, me voy a enfrentar a Piqué, marico, te cagas. No, vale, tú eres marico, ¿qué pasó? Vas a decir Shakira. Yo estoy peñarando, pues, ¿qué pasó? Y Shakira, Piqué. Y Shakira, sí. Y Shakira. Ah. Pero son cosas así, mano, pero sí, mano. Este, lo que me he enfrentado así duro... A Shakira se la apoya este. No entiendo. Y que también me apoya Shakira, no sé, marico. Pero, mano, lo que me he enfrentado así, boludo, está, Cerro Ramo y Barán, mano. Son los centros así como más duros que he enfrentado. Los locos, una caja o más. Son unos crans, mano. Claro. Son unos crans, sí, sí. Una caja de cien euros. Y jugador así lacra que me he enfrentado así, mano, marico. Que, marico, me he enfrentado a Cristiano y a Messi, pues. Son los mejores jugadores de la historia del fútbol, pues. Y para mí, yo soy más de Messi. Yo también, mano. O sea, yo estuve a Messi hacia el frente, marico, y yo... ¿Te dribló? Mano, yo lo dejé pasado, pues. ¿Para qué lo voy a maricar así? Igual te vas a pintar la cara. Es Messi, pues. Va, humillate más. Mano, para qué más. Ya pasa, güey. Ese no es mi trabajo, mano. Sin pedir el ID. Sin pedir el ID. Pasa ahí. No me muestres el ID. Yo le diga, no, vale. Estoy hecho burles de pala. Pasa, marico. Array, mano. Pasa ahí que igual me ha driblar, güey. Obvio, obvio. Mano, la camisita ahí, mano. No le dijiste. Mano, camisita ahí, mano. Mano, esa es una de las cosas más de las que... De la que más me arrepiento, pues. No haberle pedido la camisa a Messi, pues. ¿Quién se la pidió? Mano, algunos compañeros ahí. Pero yo tuve la oportunidad. Marico, yo le rompí un récord a Messi, pues. ¿Cuál? Claro, malo. Yo le rompí un récord a Messi. El jugador más joven, marqué un doblete en la liga, pues. O sea, yo le rompí un récord a Messi, mamá. ¿Tú sabes qué? Marico, eso es un... ¿Tú sabes qué romperle un récord a Messi? Lo que sea, papi. Así sea un récord criminal. Mano, es un récord, pero estás claro. Y a Messi. Y yo de la única cosa que me arrepiento, marico, es no verle... A ver. Yo me acuerdo que en el 2017, 2016, cuando jugamos la Copa América aquí, en Estados Unidos, que jugamos la Copa América contra Argentina, la cuarta final, que yo no pude jugar porque, marico, me lesioné, me dio como un desgarro en el cuadricep y no pude jugar el partido, pues. Y yo después del partido, o antes del partido, me decía, habla conmigo y me dice, ¿qué te pasa, boludo? ¿Por qué no vas a jugar el partido y tal? ¿Ya se conocían por el jugador? Sí, por la liga, por la liga, ya no conocían. ¿Eso fue por dónde? Eso fue en la Copa América aquí, con la selección. ¿En persona? En persona, obvio. Antes del tercer partido de Venezuela contra Argentina. Claro, cuarto de final. Cuarto de final. Y el bicho se me acercó, mano, y, marico, ese Messi burdo es súper humilde, pues. Messi, marico, un crack. Y es Messi, huevón. Es Messi. Es Messi. Marico, que se acerque a hablar contigo así. O sea, que se acerque a ti. Claro, mano, marico, porque yo iba pasando así y él se acercó y me dijo, peña, y me dice, peña. Peña. Me conocí todo. Mamá, huevón. O sea, que loco es Messi, huevón. ¿Qué? Marico, huevón. Él te conoce, Alberto Peña. Claro, mano, él me conocía. Él sabe que soy peñaranda, pero me dijo Peña en ese momento, huevón. Qué crack. Claro, mano. Me dijo, Peña, ¿qué pasó, boludo? ¿Por qué no bajó el partido y tal? Y yo le digo, mano, o sea, estoy lesionado, huevón. O sea, hoy fui a calentar y de repente me dio como un desgarro en el cuadro ese y no voy a jugar, pues. No sé por qué, pues. Y yo, bueno, boludo, que te recuperes pronto y tal. Te veo en la liga. Te veo en España. Qué. Sí, mano. Y bueno, eso fue antes del partido. Después del partido. ¿Antes de salir? No, antes del calentamiento. Antes cuando uno llega primero antes del estadio. Que uno está chiquiluqui. Claro, que uno está con la reforma de presentación y tal. De repente va para el campo a ver cómo está el campo. Bueno, en ese momento me lo encontré y comencé a hablar con él un rato. Y de repente, marico, cuando ya se acaba el partido y tal, yo también estaba en el banquillo, pero no iba a jugar el partido, pero estaba en el banquillo con los muchachos, pues. Y de repente yo cuando se acaba el partido y tal, vamos saliendo ya para el vestuario. Vamos entrando ya al vestuario. Marico, otra vez me lo cruzo a Messi, pues. Y ahí es donde yo le digo, Messi, ¿me puedes dar tu camis y tal? Y Messi me dice, sí, boludo, pasate por el vestuario y te la doy allá, porque ya la regalé, con la que había jugado, ya la había regalado, pues. Y él me dice, bueno, boludo, pásate por el vestuario y yo te doy la camisa, pues. Y yo le digo, dale pues, sí, hermano, ya ahorita me paso. Yo voy por el vestuario y ahorita voy para allá y nos vemos porque me da la camisa, pues. Y me dijo, dale pues, sí, va. Bueno, madre, yo entro al vestuario y cuando entro al vestuario y tal, yo me pongo a pensar como que, marico, ¿será que voy para el vestuario allá de Argentina y le pido la camisa? ¿Será que voy para el vestuario allá de Argentina y le pido la camisa? ¿Será bull de chimbo? No sé, hermano. A ver, como que, hermano, no sé si fue pena o no sé, hermano, no sé qué me pasó en ese momento, perro, que al final ni fui para allá, pido la camisa y me quedé en el vestuario ahí, ¿sabes? Así como que, no sé, hermano, te lo juro, que no sé qué me pasó en ese momento. ¿Será que hiciste cortocircuito? Mano, no sé qué me pasó porque no sé si fue pena o fue como que, ajá, marico. Pena con inseguridad, listo, con dos mierdas juntos. Claro, obvio, hermano, como que, no sé, como que, que la ella ir para el vestuario para Argentina, pido la camisa, como que. Que también perdimos, seguro estabas ahí como con los muchachos. Claro, dando derecho, como que, marico, se juntó todo y, al final, nunca fui al vestuario de Argentina, pido la camisa a Messi, marico. Todo pasó por ahí, hermano. Tú no sabes si te lo vuelves a encontrar ahí. Mano, mano, camisita ahí en palpana, mano. Messi está viendo este click en TikTok. Mano, llegaste ahí y dale la camisita al palo. Claro, mano, sí, marico, se juntó todo y, bueno, no pasó nada, pues. Claro. Pero bueno, marico, o sea, al final, a ver, yo tengo compañeros, tengo amigos, que lo he tenido como compañero, que son mis amigos, argentinos, marico, que, a ver, puede hablar con ellos y le puede decir, marico, habla con Messi, porque tiene contacto directo con Messi, pues, habla con Messi y dile que, mamá, güey, ¿quiere una camisada del PES? Sí, pero al final del día, el valor real es cuando vayas a comprar él, güey. Claro, claro, eso. No hay que ir a su casa, güey. Claro, claro. Que la camisita tiene el sudor de Messi, mamá, güey. Porque al final del día, coño, no te puedes, o sea, no sé cómo explicarlo, pero tú, ya tú, cuando juegas contra él, tú estás al nivel, ¿sí me entiendes? Obvio, obviamente, 100%. Entonces, cuando, ¿sabes? Vale, sí, claro que te acompañamos. Está bueno, está bueno este episodio, vamos a alargarlo. Mira, no tienes como un pana, así en el vestuario, que el bicho sea así como burde meticuloso, siempre anda perfumado, siempre es loco. Metrosexual. Así, medio metrosexual, así. Siempre anda con las oñitas cortaditas. Pero, escúchame, ¿el vestuario de la selección o del equipo? No, de los que sea. Él tiene un fetiche con el puto vestuario. Papi, son cosas que la gente... Cuéntale todo lo que tienes que contar del vestuario. No importa. Porque él quiere estar ahí. Claro. Yo soy futbolista. Escúchame, yo soy futbolista. Mira el pipí de Peñaranda, mira el pipí de Joseph. Mira el pipí de... Mira el de Soteldo. Yo soy un futbolista frustrado. ¿Qué coño? Esa es el querido de ser futbolista, ¿me entiendes? Entonces son preguntas que yo siempre... Coño. Marico, y Ramo, entenderte. Marico, estás preguntando a todas esas mariqueras por qué quiere salir del clóset, perro. Él quiere salir del clóset, yo creo. A veces digo, yo digo, no papi, Abelardo es de Valencia, pero no es así. Pero coño, él hace cosas a veces que uno dice, coño, no te puedo defender. Tú sabes que yo te defiendo en todo, hermano. No importa. Tú sabes que yo te defiendo en todo. Esas son las preguntas que la gente se pregunta. Pero hay cosas indefendibles y ya. Pero ajá, tú tienes un panita que tú dices, ticho, si es marico. Escúchame, sí, sí lo he tenido, pero es de joda, está claro. Sí, sí, ticho es marico. Es como que yo tengo en el vestuario este mamagole, Abelardo, ticho es marico. Ticho es marico. Obvio, está claro, pero es joda, está claro. Y ni siquiera tiene algo que ver con la homosexualidad. No, no, no. Quebeco. No, mano. Somos venezolanos. Obvio, eres joda. Pero seré marico. Sí, obvio, seré marico. Lo digo porque yo estoy seguro que por este episodio está entrando gente que no es de Venezuela, que te sigue a ti y no tiene el término del marico para venezolano. Claro. El venezolano, cuando te dice marico, no te quiere decir homosexual. Que eres marico, obvio. El marico es, no sé, ¿cómo tú explicas al marico venezolano? Marico. O sea, escúchame, es la palabra esta, no lo vas a entender. Sí, como vos. Y tampoco te lo voy a explicar. Obvio, marico. Tampoco te lo voy a explicar. Y sabes por qué lo pregunto. Eres una pussy, chico. Obvio. Y sabes por qué lo pregunto. Porque a mí me da burda de risa cuando los jugadores entran, sabes, que están entrando para los vestuarios, que están todos emperifollados y vaina. ¿Sabes? Me da burda de risa. Y siempre hay como que, siempre hay un jugador que entra todo emperifollado y vaina. Metrosexual. Ajá. Cristiano. Sí. El Cristiano Beneco, dices tú. No, tú sabes cuál es... ¿Y cuál es Cristiano Beneco? ¿Cuál es el del Celta de Vigo que el bicho tiene burda de flow? Hay un jugador del Celta de Vigo que se fue para el Barça. Ok. Y después... El que tiene burda de flow es demasiado bello. Tiene la carita así lisita. ¿Cuál es ese? No estoy diciendo... Este marico explicando la vaina. Oye, ¿cómo se llama? Es bello, es hermoso. Tiene así la carita así... ¡Ay, los pelitos así bellitos! Hay un jugador del Celta de Vigo que se fue para el Barça, que de hecho parece cantante... Parece ese tangana. No me acuerdo el nombre, el loco. Se me fue, se me fue. No, mano, no dejaste mal. Pero bueno, no dejaste mal. Salud por eso. Mira, saluda ahí... Pues salud por eso. Déjamelo tomé ya. Déjamelo tomé ya. Déjamelo tomé ya. De tuya. Ay, coño, la madre. Mira, este... Ajá. Cuéntamelo todo. ¿Qué? No, no sé, no sé. ¿Qué? 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 Te hiciste el loco. ¿De qué? Ah, no, no. Ah, de bendita y verga. ¿El del vestuario? ¿El del vestuario? ¿Qué? Tiene que haber un pan así... ¡Ah! ¡Qué marico! ¿Pero marico de verdad o marico de...? No, 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 no. El marico venezolano. El marico veneco, pues. Marico, no sé, güey. Es que, marico, lo que pasa es que en el vestuario... Este chico se ve burde fastidioso en el vestuario. Yo creo que es él. Yo creo que es él. No vale, no vale. Yo creo que es tú, eres tú. Mano, hay muchos, o sea, yo tengo muchos compañeros que son así, pues, que son burdes fastidiosos con esa mierda, pues. Pero solamente es de joda, pues, estás claro, marico. Pero yo no soy así de fastidioso, pues, estás claro. Pero... No te puedo decir un nombre. Sale el campo así con el peinadito. No te puedo decir un nombre porque son muchos, pues. Son muchos. Claro, hermano. Con el peinadito. Sí, con la mariquera, marico, tal. El perfumito, la vaina. Sí, sí, sí. Sí hay, pues, sí hay, sí hay. Claro, porque puede salir empelfumado para... Empelfumado. Bueno, mira, voy a hacer una preguntita aquí en modo preguntón. ¿Ciudad que menos te ha gustado que has vivido? Eh... Udine. 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 Cuando jugaste en Udine ese. Udine ese. Sí, Udine. No cuadro. No cuadro, ni un poquito. ¿Y Moscú, hermano? Bueno, o sea, es gris todo el día, todo el tiempo. Y una ciudad que hay más viejos, hay más carros que personas, pues. Y las personas son más viejos que jóvenes, que no sé, hermano, todos locos, pues. No, no, no cuadro. No cuadro ni un poquito. Y es bull de pequeña en la ciudad. ¿Y Moscú? Moscú no está. ¿Te gustó Moscú? No, no está en Moscú. No, pero ¿tú no jugaste en el CSK? No, no, yo no jugué en el CSK. Marico, yo jugaba... En Bélgica, perdón. Yo jugué en Bélgica, Bulgaria, Bulgaria. Bulgaria, Bulgaria. Bulgaria es parecido a Venezuela. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Te gustó, te gustó? Sí, me gustó. Es que el mío fue a la Casa de Papel y dijo Moscú. Me equivoqué, feísimo de aquí, pues. Pero sí, no, me gustó. Pero la ciudad donde he vivido ahí en Europa, marico, la que no me ha gustado es Udine. Ok. Y Londres, marico, se vive criminal, pero lo único chimbo es el clima, weón. Ok. ¿Londres? Marico, el clima. Marico, sí. A las 2 de la tarde y a las 2 de la noche, weón. Total. Mamá, weón. Oye, el invierno ya... O sea, el verano ya son 2 meses solamente, weón. Oye, es frísimo. No, marico. Cuando sale sol, la gente como que sale de la calle. Marico, salió el sol. Uno viene así como que... Claro. Como que un día normal en Miami, weón. Sí, allá en Inglaterra, marico, la gente son bull de frío. Es por eso. Por el clima, marico. El clima te mata, perro. Claro, mano. Viví así todo el año, todo el año, año tras año. Oye, marico, es normal que se hacía bull de frío, weón. Y para jugar no como que incomoda, weón. Mano, no, no incomoda, pero... No lo mismo jugar con solcito que con... Claro, yo prefiero mil veces jugar con sol que... A ver, no... Intermedio. Pues ni frío ni calor. Está claro, para jugar. Mano, llégate para el Inter, weón. Con Joseph, weón. Miami. Ya se quería entrar en Messi, pero a Messi le hicieron una ofertica por ahí que... Está como difícil de rechazar. Con Messi, mano. No, pero está como difícil de rechazar esa ofertica. La del Aljilal, que son como cuatrocientos y pico millones de... Sería el jugador mejor pagado del mundo, weón. Marico, estoy claro. No, y creo que el fichaje más caro de la historia de la historia de la humanidad. El fichaje más caro. ¿Hasta ahora has sido Cristiano o Mbappé? Yo creo que el Cristiano es el más caro de la historia de la humanidad. ¿El fichaje más caro? No vale, tres maricos. Está Neymar... Pero el Cristiano, ahorita con el... El fichaje... No, no es el fichaje. Eso no es un fichaje. Porque llegó ya creo que libre. Porque rescindió contrato con el Manchester United. Ok. Es decir, rescindió y llegó libre. No lo ficharon, weón. El fichaje más caro creo que pasó ahorita a ser el... El Enzo Fernández. Enzo Fernández. Enzo Fernández. Sí, sí. Pero hay una diferencia entre fichaje y qué más. No, mano. Porque una cosa es fichar que te están comprando, weón. Y otra cosa es que tú llegues libre a un club que también te están fichando pero gratis. No están pagando por ti. ¿Estás claro? Claro. O sea, un ejemplo. Yo llegué ahorita. O sea, yo rescindí contrato con el Watford. O sea, rompí contrato con el Watford. Y llegué al Boavista libre. Libre. O sea, ellos me ficharon pero yo venía libre. Ellos no tuvieron que poner plata por mí. Porque yo llegué libre a ese club. ¿Estás claro? Ya. Ok, ok, ok. Y otra cosa es que tú estés en un club que tenga contrato y el Boavista te quiera y ellos dicen, si te quieren comprar, te compran, weón. El Watford dice, bueno, dame 20 millones por Peñaranda. Y el Boavista dice, dale, weón, te doy 15. Y ahí van las negociaciones, weón, te compran, weón. Claro. Cristiano estaba en el Manchester, entonces tuvieron que pagarse poco de plata para sacarlo del Manchester, ¿no? No, no. ¿Ya él estaba libre? Él rescindió contrato. O sea, él lo que hizo en el Manchester es romper el contrato, weón. Y él ya estaba libre, weón. Y él para el equipo de Arabia Saudita se fue libre, weón. Él, el equipo de Arabia Saudita no tuvo que pagar una mierda por Cristiano, weón. No pagó nada, weón. Claro. Porque llegó libre, weón. El único que le están pagando ahorita es el contrato de él. Mano. Que va a ganar, marico, 400 millones por dos años. Mira, estas dudas, estas dudas de que tengo así de futbolista. A ti te dicen cuando tú vas a empezar a jugar profesional. De futbolista. De futbolista. Tú eres futbolista. No, 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 de futbolista frustrado. A ti te preguntan de, tipo... De futbolista, tú y yo somos futbolistas. A ti te dicen... Aquí preguntan de entre futbolistas. Entre profesional y profesional y tal. Mira, Pablo. A ti cuando vas a jugar profesional te dicen... Mira, mano. A ti lo que te dicen... Ay, bueno, ya no puedo. Mira aquí, entre futbolistas, entre futbolistas. Salud, papi, yo te quiero. Yo creo en ti, mi rey. Yo me voy a puesto para ti. Papi, somos futbolistas. Márcate a peñar. Dale, marico. Eres de Bull de joven. Tienes chance de llegar, perra. Ok. Bajana, duda. ¿Cuál es la mujer futbolista? Mano, aquí entre futbolistas. Entre delantero y delantero. Ok. Delantero de la canchita. Oye, este chamo es comediano. Oye, este chamo es... Están cómics. Están cómics. Mira, a ti cuando vas a jugar profesional te dicen... Mira, Adalberto. Cuando los aficionados te digan algo, no les pares bola. Hubo una conversación de eso, tipo... Marico, digan lo que te digan. Hazte loco. Te digan te amo o te digan te odio. Pero ¿quién, quién, quién? Es tipo la gente del club. La gente del club. La gente del club. Porque yo veo que los futbolistas son Bull de... Oratoria o algo. Cero Bull de no hables con eso. Les dicen cualquier vaina. No, mano. Desde te amo hasta la contraparte y ni le paran bola. Mano, uno como futbolista... Yo no personal, como futbolista, perro, yo... Yo estoy donde estoy es por mi personalidad, pues. Porque, marico, yo no le paro bola a lo que hable la gente, pues. Me saca mierda lo que diga la gente, pues. Eso viene con el paquete, ¿verdad? Yo sabes, cuando ellos te compran o tú vienes libre, yo creo que, como que, ya tú tienes que venir listo. Tú no tienes que estar enseñándote cómo tienes que hablar y cómo tienes que dar cosas. Como que, bro, yo estoy comprándote listo. Te estoy dando un poco de lucas. Mamá, guau, a ti te están comprando, tú estás llegando a un equipo, es para jugar al fútbol. Claro. Para estudiar comunicación o estudiar cualquier... Claro, pero te estás dando un poco de lucas, papi. Y no tienes como que... Tú vas a jugar al fútbol, tú vas a jugar a la pelota, más nada. Por eso que tú vas a llegar a un club. Y si están dos culitos y te dicen, ah, Alberto... Yo le digo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Tú vas a firmar? Así mismo. Dame tu guía. Salud. Quiero un hijo tuyo. Mira, marico. Tú le volteas y le dices, ¿qué es lo que ves, mami? Yo le digo, ¿qué es lo que ves, mami? Ya te quieta, son las punticas nada más. Mira, marico, ese peo polémico, weón, cuando el fútbol... Salud, mano. No te esperes. Bluetooth, por Bluetooth. Por Bluetooth. Ese peo polémico, cada vez que te metes en un peo, una vaina o algo, se hizo viral. Lo visitó en un club friend y un mamagüeo lo soltó por ahí. ¿Cómo...? ¿Sabes? ¿Cómo lidias de todo este peo, marico? De... Bueno, a mí me pasó que hubo una polémica cuando... Porque yo subí un beta en Mejores Amigos. Subí un video ahí que estaba en una rumba, en una casa, pero yo estaba de vacaciones. Y en ese momento yo estaba en... Yo estaba... Era tu tiempo libre, pues. Claro, yo estaba de vacaciones. O sea, no estabas en entrenamiento. No, no. Estaba de vacaciones, literal, pues. Y claro, yo subí un video de Mejores Amigos. Yo también tenía algunos panas ahí y tenía puras mujeres. Y, marico, yo subí un beta en Mejores Amigos. Así, una fiesta, una vaina, un poco de culo, la vaina. Y de repente, marico, ese video como que grabaron la pantalla a alguien de los que yo tenía Mejores Amigos y los mandaron como a un grupo, pues. Qué bruja. Y me imagino que en ese grupo, marico, no sé si fue la persona que grabó la pantalla o fue lo que estaba en el grupo, un dolido mío, vio que tenía un video y lo reenvió, marico, y lo subieron para las redes sociales y se hizo el boom. Qué bruja. Peñarando, hice un video porno, pim, pum, pam, mundial, se hizo esa mierda, pero lo vio todo hasta en China, llego hasta Corea, no sé para dónde llegó esa mierda. ¿Hiciste limpieza de CloudFriend? No, obviamente, marico. Ahora tengo puros culitos ahí, no tengo ningún tipo ahí en esa mierda. Ok. Aunque bueno, mano, escúchame, y pasó la vaina, marico, y se hizo el boom. Peñarando, hice un video de porno, pim, pum, pam, pum, pam. Lo van a botar del equipo, el guapo ya no lo quiere, marico. La gente comenzó a hablar pura mierda así, más que todo el venezolano. El venezolano, porque el venezolano, eso es lo que, marico, lo que tenemos, o sea, lo que tiene en contra los venezolanos, mano, que en vez de apoyarnos, en vez de apoyarnos, marico, nos critiquen así boleta, marico, y como que, mamá, como que hacemos algo mal, y le interesa a la gente que uno haga algo más mal que bien, pues estás claro. Así somos los venezolanos, mano. Y lastimosamente, cuando salió la vaina esa, marico, la noticia era, Peñarando la vamos a botar del club, Peñarando es un indisciplinado, Peñarando es esto, Peñarando es esto. Y yo dije, marico, la gente decía, a la mierda de pana, o sea, yo estoy vacilándome aquí en mis vacaciones, relajado, marico, y al final no era un video porno, era un video, marico, de fiesta yo en mi casa, relajado con mis amigos y las mujeres, pues. Normal, pues. Claro, la prensa exagerando la vaina. Claro, normal, y de repente sale esa noticia, y fue el boom, y de repente, marico, yo llego al club, nadie del club me había llamado a decirme, Peñarando estás haciendo todo esto mal. Nadie, pues. Nadie me dijo nada, pues. Estoy vacaciones, marico. Claro. Eres humano, wey. Claro, wey. Lo que estaba haciendo, lo que yo hago en vacaciones, es una cosa que la gente no lo ve, pero yo lo subí en redes sociales, por ejemplo en mis mejores amigos, y se subió, porque un bicho le picó ese culo, y ya, pues. ¿Estás claro? Claro. Y, marico, de repente yo llego al club, y monté una foto mía, en el club así, en el entrenamiento. Una foto así, como que, ¿no te da risa? A mí sí me da risa, pues. Porque, perreando a la gente que estaba, marico, criticándome, no, que te van a botar el club. Y, como que, ¿no te da risa? A mí sí me da risa, pues. Como que, marico, no me van a botar, aquí ando, pues. Aquí estoy con los pies sobre la tierra, y estoy entrenando con mi equipo, relajado, pues. Claro, porque hay gente como que, deseándote el mal. Claro. Deseándote, te van a botar el club, pero sin saber, es simplemente como que te desean que te saquen del club. Claro, pero todo eso es por el mundial. Está claro, todo eso es por el mundial. Claro, viene un resentimiento. Claro, viene como un resentimiento. Ahora, cualquier cosa que yo haga mal, marico, eso va a ser el boom de la... Porque, marico, en Venezuela están esperando algo que yo haga mal para ellos tirarme, pues. Tristemente es así, pero ajá. Yo tengo que vivir con esa mierda, marico, y yo la soporto. Un coño de madre, nada. Pero eso, como dice Cristiano, eso te alimenta, eso te... Claro, vale, marico. Eso te hace ese mejor. Mano, a mí me da esa mierda lo que diga la gente, lo que habla la gente. Lo único parto, lo importante, lo único que me importa a mí es mis amigos cercanos y mi familia. Bórralo. Papi, mundial. Amén. Claro, hermano, mundial. Es el próximo objetivo, mundial. Así va a ser con el folio. Es una persona que... Yo tengo un presentimiento de que sí. Vamos a ver qué es lo que... Papi, y este año... Venezuela va por mundial, men, y 99% va a darlo todo para apoyar la vida y no te entiendan como Dios manda. Exactamente. Nosotros vamos a un mundial, perro, y eso va a ser boom, pues. Papi, loco. Papi, lo que quieran, 99%, gratis. Nada. Bueno, 99%, para apoyar el canal ahí de uno de ellos. Papi, lo que quieran. Si quieren, marico, porque... No, yo he visto a los argentinos ahorita en el mundial, los vi en los argentinos en el mundial, un poco de celebridades y personalidades de Argentina apoyando a la selección, inclusive cuando jugaban, iban, tenían acceso al campo a apoyar a su selección los más importantes del país. Papi, hubo gente que... Y es como que, bro, no te estoy diciendo que 99% es el más reche del país, simplemente como que 99% se dispone a lo que sea que haya que pasar. Papi, hay argentinos, hay argentinos que deben, hoy en día, un poco real, porque gastaron todo el país para el mundial, marico. Encarnen... 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 Marico, Marico, tú dime nada, Venezuela es un mundial, tres maricos. Papi, te lo imaginas, ahorita va a pasar. Se abrieron más capas. Se abrieron más cupos, eso es lo que iba a decir. Se abrieron más cupos, sí. Y está Beckerman. O sea, es como que, vamos o vamos. Yo tengo presentimiento que sí, bro. Yo también tengo ese presentimiento. Marico, ¿crees que hay nivel ahorita en la selección tipo...? Los últimos años, obviamente, que está habiendo mucho nivel, están saliendo muchos jugadores buenos, weón. Hay alguien que tú dices, que está quizás... Voy a traerme así. Salud. Quizás sub-20, que tú dices, ese chamo va a entrar en la selección sí o sí y va a ser una superestrella. Bueno, yo porque lo vi el sudamericano sub-20, porque yo estaba en ese momento, creo que estaba en Europa. Pero, ahorita mismo, no he visto ningún jugador sub-20 así, para yo decirte, Marico, este chamo la va a reventar, pues. No ando claro todavía. Pero... O sea, no he visto ningún partido en la sub-20 para decir que, Marico... Pero hay nivel. Marico, ¿tienen que ver? Papi. Coño, mano, tú deberías estar en la selección. Ok, mira, pregunta rápida, aquí comprometedora. Voy a hacerlo comprometedora. Caracas Fuego Club o Táchira? El Vigía. Mano, ninguna de las dos. Estás quedando políticamente correcto, dígale. No, mano, ninguna de las dos, porque es que no soy fan de ninguno de los dos equipos, pues. Ok. ¿Cuál, tú? No, marico, ninguno. No soy fan de ningún equipo. ¿Ni el Vigía? No, no, ni el Vigía. O sea, no tengo un equipo así, como que, marico, soy fan de este equipo, a morir y tal. ¿Tú jugarías en el Barça y jugarías en Madrid? Sí. Sí, o sea, me daría igual, pues. ¿Y contigo? O sea, no tengo un sentimiento por un equipo. O sea, jugarías en el Caracas y después en el Táchira. Sí, me daría igual, pues, porque no tengo un sentimiento por un equipo. O sea, no tengo... No soy fan. No tienes sentimiento. Si no tienes sentimiento... Es como Messi, pues. Yo sé. O sea, yo soy fan de Messi. O sea, el único fan que tengo yo. Soy el fan único de Messi, pues. O sea, ese es mi único fan que tengo. Y, marico, yo le iba al Barcelona porque estaba Messi. Ahora, marico, como está Messi en el París, marico, ahora quiero que el París y el América gane la Champions porque está Messi, pues. No por otra cosa. Yo como futbolista te entiendo. Claro, marico. Yo creo que eso es lo más sano cuando eres futbolista, bueno. Que cuando eres futbolista no seas tan... Porque... Eres, bro. Tú estás... Donde tú puedas dar tu mejor performance. Vale, aparte, tú también lo puedes decir. Un ejemplo. Yo ahorita que... O sea, un ejemplo. Un pelado que tenga 18, 19 años, le está rompiendo así en el fútbol y tal. Y de repente te pregunta, no, tú... ¿De qué equipo eres fan? Y el bicho lance, no, yo soy fan del Real Madrid a morir. De repente, marico, tú la estás rompiendo y tal, llega una oferta del Barcelona. Te jodiste. No, no te puedes joder. Pero, marico... Marico, el pez muere por la boca. El pez muere por la boca. Y así es así. Está la entrevista como que, marico, soy fan del Real Madrid y yo soy del Barcelona, ¿qué? ¿Qué vas a hacer con el Barcelona? ¿Estás claro? O sea, es un beta así como que, mamá, tú no puedes estar lanzando esa información en público porque te van a joder. Pero eso te depende de que lo tengas en consideración. Claro, obviamente. Porque no todo el mundo lo tiene en consideración. ¿Sabes cuánta gente ha salido muerta por ahí por la boca porque se ponen bocones? Sí. La gente es muy bocón. La gente es muy bocón. Tienes que ser inteligente a la hora de contestar esas preguntas y vainas. ¿Qué respondes tú cuando dejes de esa pregunta? Coño, yo digo, no, mira, mi pana, yo de verdad que el Barcelona me estuvo llamando, el Madrid también me estuvo llamando y yo de verdad que no. Yo me quedo con, yo me quedo con el carabobo pueblo. Ay, marico, qué buena vaina. Mira, coño. Coño, gracias. Gracias por venir. Yo me quiero tomar un shot, último shot. Para irnos aquí. 100%. Pregunta entre futbolistas. Bueno, 29%. Pregunta entre futbolistas. ¿Quién es el que mejor pone la música en los camerinos? Yo, yo. Pero tú tienes tu cornetica. Yo tengo mis cornetas, obviamente. Y tú tienes tu playlist. Sí, obviamente. Está legal. Obviamente. Yo pongo mi música criminal, yo pongo dembow, reggaetón, pongo toda mierda, salsa, merengue, vallenato, todo. Salsa baúl. Y el que no le guste es que la soporte. Coño, madre de nada. Mira, coño. Y así en todos los equipos. En Bulgaria, en Londres. ¿En el Watford ponía salsa? A donde sea ponía yo mi música. Claro. Contra mi música es que la soporte. Si le gusta bien, si no, también. Primera, ¿cuál es esa canción que tú pones que tú dices los voy a impresionar a todos? Esa canción. Más, lo pongo. Yo tenía mucho la de la de ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Yo salí de ti. Es como un dembow. Madre, que se la ponía de cada ratito. Era el boom, pues. Y todo el mundo. Todo el mundo se la vacilaba porque era criminal, pero un dembow. Mira. Oiga, ¿cuántas jevitas te dicen? Salud, pues. Salud. A mí me gustan los futbolistas. Marico. Venga, a mí lo que me gusta... Alberto es el latín lobo. A mí lo que me gusta es un futbolista. Mano, no te lo dicen a ti, es frente. A mí me lo dicen, pues. A mí me lo dicen, pues. A las amigas, pues. A los amigos le dicen, marico, a mí me encanta el futbolista. A mí me lo dicen. Pero no te lo dicen a ti, es frente, pues. A mí me lo dicen. Disculpen que me tomé el shot. A ti te lo dicen, mano, la huevada. Entonces eres tú, perro. Eres tú. Hay pocas, pues, que dicen así como que, marico, me encantas tú, me encantas porque eres futbolista. Hay pocas mujeres que te dicen esa mierda. Me dicen, drillame un balón ahí. Marico, y tú, dale, haces gol. Le hago caño, ¿no? Ah, le haces caño. Le hago boba. La tiene clara, mano, la huevada. Ardilla. Ardillita. Mira, para cerrar este episodio, ganador. Sí, ¿verdad? Y vamos a exponer, porque el 99% siempre somos vainas de exponer cosas, de decir la verdad y que no hayan filtros. Ajá. ¿Qué puede mejorar en la selección de Venezuela para que se logren todas las metas que hay hoy en día? Mano, la unión. O sea, porque hay gente que, marico, por ejemplo, está viendo este episodio y no sabe vainas, hueón, no sabe cómo piensa un futbolista, no sabe nada. Simplemente está hablando desde la ignorancia, desde atrás del televisor, de gritarle al técnico de, marico, ¿y por qué hiciste eso? Y por qué, marico, te lo tienes que llevar así. Mano, ¿por qué sácate a este? ¿Pero qué tiene que mejorar para que la selección funcione mejor? Para que la selección tenga un mejor fútbol, para que tenga un mejor rendimiento. No sé, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede brindar el público? ¿Qué puede brindar la gente? ¿Qué puede ofrecer el venezolano para la Vino Tinto a que tenga un mejor performance? Mano, el apoyo. Apoyar, mano, cien por ciento apoyar. No, no, me lo tomo, yo me lo tomo, no importa. Mano, cien por ciento apoyar a la selección, mano, independientemente de cómo estemos, y, marico, lo más importante, pues, no tirarnos unos a los otros, pues. O sea, eso uno se siente mejor cuando tienes al país entero encima. Claro, mano. O sea, porque alguien le esté haciendo mal, marico, tú no vas a matar a ese jugador porque le esté haciendo mal, marico. Si el bicho le cagó un pase, tú tienes que decir, mamá, huevo, coño, madre, nada, para el próximo le va a salir bien el pase, pues, vamos pa'lante, ¿sabes? Cómo apoyar, marico, como que dejar de criticar tanto y apoyar más a la selección, que al final, marico, somos Venezuela, pues, no somos Brasil. Y nosotros estamos acostumbrados a guerrilla, a luchar, pues, a que las cosas no son fáciles. Viento en contra y viento en contra. Viento en contra, María, también, la marica, y pa'lante, pues. Y eso es lo que yo le pido a la gente, don, que apoyen más y critiquemos menos, mano, porque al final somos venezolanos, y al final a los venezolanos les cuesta más llegar a cualquier sitio, pues. ¿Estás claro? Ah, sí. Lastimosamente es así, pero bueno, eso tiene que cambiar pronto, pues. Pero eso es educando a la gente, eso es dejándoles saber y también con... Obviamente la gente espera resultados, pero yo creo que todo es el conjunto de todo, porque cuando juega Venezuela es el conjunto de que la gente también es responsable de lo que sea. O sea, si un mensajito jodió a un jugador en específico y le dijo tal cosa que al jugador no lo supo afrontar, por ejemplo, quizás el jugador no va a... Y suele pasar, suele pasar. Claro. Y te dijo, marica, marico, este tipo me dijo tal cosa y entré al partido desenfocado. Sí. Entonces como que yo creo que lo que mejor puede dar la gente es el apoyo incondicional. Sí. El apoyo mutuo. No, el incondicional, el que no tengas condiciones. Sí. De, mira, bro, yo te apoyo penes, penaltis, peles, lo que sea. Y donde tienes mi apoyo. Claro. Porque es Venezuela. Claro, pobre. Que te apoyen y que no te lo apoyen. Sí. Ajá, también, viste. Otra palabra de un jugador profesional, marico. ¿Eh? A los filósofos futbolistas. Sí, vale, marico. Cuidado. Mira, este es el terror de los camerinos. Así mismo. No, ya veo, marico. El terror de los camerinos. Abelardo ahí está un camerino. Pero eso lo estamos descubriendo ahorita porque no lo había soltado. No, papi. Uy, marico. Pendiente con los camerinos ahí. Mira, marico, una pregunta así antes de terminar nada. O sea, marico, ¿no piensas por lo menos...? He visto vainas de Juan Arango donde, marico, no lo están invitando para la selección o vainas así como que... Coño, no sé... ¿De quién es esa culpa, weón? Malo, ahí sí no te puedo decir nada malo porque en realidad no sé quiénes son los que llevan todos esos temas. Porque a veces como que vienen a jugar a Miami y es como que, coño, ni siquiera me invitan a los juegos y es Juan Arango. Es Juan Arango. Es el mejor futbolista. Sí, sí, sí. O no sé si decirte el mejor futbolista, para mí lo es, pero el que más resultados ha dado. ¿Me entiendes? A nivel de disciplina, de todo, de constancia, de todo, Juan Arango ha sido... Pero a veces como... Yo creo que a veces son organizadores, organizadores, porque los jugadores están pendiendo en su partido, marico. Claro, nosotros los jugadores no sabemos una mierda de lo que está pasando. Pero si no se dice, no se sabe. Entonces este tipo de cosas siento que hay que decirlas a veces. Estoy muy claro que muchos de los comentarios que llegan por ahí mediáticos, de las redes sociales, todos, te los mandan panas o te los mandan familiares y tú ni sabías. No, mano. Obviamente. Lo que pasa es que yo no, marico, yo en realidad no estoy pendiente de que si... Claro. Marico, subo una foto mía, voy a revisar los comentarios, marico. ¿Para qué voy a estar pendiente de esa mierda, pues? Eso intoxica. A mí en lo personal, marico, me da igual lo que diga la gente de mí. Es tóxico. Eso es tóxico, marico. Sí, eso es tóxico, mano. Y al final, marico, si tú te pones a ver una foto tuya donde te están criticando y te pones a ver los comentarios, marico, al final el que vas a sufrir es tú. Claro. Estás haciendo daño tú mismo, güey, entre marico. Lo que sufres son los que flinch. Claro, marico, o sea... Tú llevas rato sin montar nada en las redes. Sí, llevo rato. Se vuelve a saber culo. Sí, sí. Llevo rato sin montar en las redes porque, marico, no estoy jugando todavía. Cuando comience a jugar ya comienzo ya como a actualizar ya mi Instagram y vaina, pues. Queridos porcenteros, queridos porcenteros, apoyen a mi muchacho aquí. Apoyen a mi muchacho Peñaranda. Apoyen a la selección. Claro, sí. Y cuando juegue a la selección demos lo mejor que podemos hacer. Si no vamos a apoyar, si no vamos a dar nada positivo, lo mejor es que, bueno, si tenemos una crítica, que nosotros pensemos que hay una crítica para el equipo. Si no es positivo, yo siento que lo tenemos que tomarnos a nosotros mismos porque eso no va a traerle nada positivo a un jugador, güey, o sea, abórrensela y, no sé, pasen la rechera porque a veces uno dice cosas por arrecheras, güey, que uno dice, ah, lo voy a escribir a Peñaranda y le escriben y cinco días después no piensa igual, pero le hiciste daño al jugador, ¿me entiendes? Exacto. Si lo lees le hace daño. Le hace daño, marico. Claro, porque no todo el mundo es igual, mano, o sea, no todo el mundo tiene la mente fuerte, no todo el mundo le sabe mierda como a mí, me sabe mierda la gente. O sea, quizás tú eres muy fuerte en ese sentido, pero hay jugadores que no, güey. Que no, no, no. Hay jugadores que no, mano. Hay jugadores que tú, marico, lees cualquier comentario por ahí negativo y ya lo manda para abajo, mano. O sea, lo liquida. Y quizás por eso tiene mucho que ver en el país, güey, eso deja mucho que hablar, güey. No estoy diciendo que la culpa es del país, que puede que sí, pero puede que no o nadie lo sabrá. Pero siento que, marico, si todos nos unimos y damos la esperanza y damos el apeo y damos la... Hacemos esa pelota, güey, de hierro indestructible que nadie lo pueda derrumbar, güey, yo creo que podemos hacer muchas maneras. Vamos a ver el primer partido, el primer partido de las eliminatorias, ya saben, véanlo. Y creo que todavía no han dicho los partidos, ¿no? No, no han dicho, pero cállate quieto que tú vas a estar ahí. No, yo voy a jugar gafos. Yo le estoy diciendo a mis fanáticos futboleros, miren, si el primer partido es en Venezuela, pues vayan al estadio e insulten a los del otro equipo, insúltenlos y canten, canten. Tienen que insultar, y yo creo, yo creo que el, que el, que el, de verdad, el fanático de la vino tinto, de verdad que te cae a ti, yo creo que él tiene que escribirle ese mensaje al otro equipo, mamá huevo, tal, tal, tal. Ni siquiera, ni siquiera, tienen que guardar esa energía para el partido en Venezuela e insultar a los otros jugadores. Pero si van a putear a alguien que puteen al otro equipo. Al otro equipo, es lo que te digo, porque cuando nosotros vamos a jugar a Argentina, papi, los argentinos nos puteen a los venezolanos, a los olivianos, paraguayos, a los que sea. Si algo tenemos que aprender de los argentinos es eso. Esos locos tienen unos cánticos. Tenemos que aprender el cantito. Los cánticos, las vainas. Es que esos bichos son muy futboleros. Son muy futboleros por eso. Ella se respira fútbol, hermano. Hermano, sí. Pero bueno, me voy a despedir aquí con un shotsito. Y nos despedimos en el episodio de 99%. Coño, señor, ¿cómo te dicen los panas tuyos, marico? Los hermanos tuyos. Los hermanitos. Peña. Peña, sí. Y Messi te dijo peña sin saber que eras peña. Peña. No, él sabía. No, él sabía. O sea... Entre futbolistas no lo entendemos. Él me dice peña porque ella me conocía de la liga. O sea, ella sabía de tu... Claro, porque ya yo le había roto ya el flechilazo, pues. El... El toto. Hermano, ¿le rompiste el culo a Messi? Le rompiste el culo a Messi. No, mano. Ya sabes. El récord que le rompía a él, él ya lo sabía. Me imagino que ella sabía, pues, 100%. Claro. Porque es que ya... Se lo dijo a alguien. Se lo dijo a alguien. Claro. Antes de la Copa América, él, yo, ya yo me había enfrentado a él, pues, al Barcelona. Ya nos habían enfrentado. Ya sabía de mi existencia, pues. Por eso fue que cuando llegó me dijo peña, pues, porque ya me conocía. ¿Estás claro? Claro. Imagínate que tú no te enteras de los betas. Imagínate a Messi. De los betas. ¿Qué pasa en las redes sociales? A Messi le da esa mierda lo que digan de él, pues. Sí. Por lo menos los datos. El tema de los datos. Obvio. Mira, imagínate. Mira, que este bicho rompió tu récord. Messi no se va a cortar nada de esa mierda. No. Messi rompió un récord y ni se entera que rompió un récord. No. Se lo dicen. Mira, rompiste hoy el jugador con más de tres goles en no sé cuántos partidos. Ah, bueno. Listo. Gracias. Avisa Lacoon. Salud. Salud. Salud, perrito. Joda. Está cómodo. Cuando yo le rompí el récord a Messi, llegaron a mí durante la entrevista y me dijeron, mira, ¿sabes que acaba de romper el récord a Messi? Y yo como que, en ese momento, como que, marico, como que, está bien, le rompí un récord a Messi, pero como que no me emocioné así tanto, pero como que. Pero porque tú quedas en ti tanto al nivel de que dices, bro, yo estoy al nivel de cualquier persona. Claro, marico. Pero desde que ahí te encuentras. Y en el momento, no, pero en el momento cuando me dieron eso, yo no me quedé impresionado, como que, wow, marico, que locura, le rompí un récord a Messi. Y no, pues. Pero desde que ahí te encuentras y dijiste, venga. Pero después, después en frío, marico, en casa y tal, marico, con mi familia, con la vaina, le dije, marico, le rompí un récord a Messi, una huevo, ¿no? Claro, mario, huevo. No, huevo, o sea, a Messi. Tú quedas en cuenta. Claro, después tú quedas en cuenta y dices, marico, le rompí un récord a Messi. Le rompí un récord a Cristiano. Sí, venga, qué criminal, mano, una buena. Eres tú, perro. Marico. Qué duro, huevo. 99% rompiendo récord a Cristiano. Marico, Cristiano es mi hijo. No, ¿sabes cómo le rompí un récord a Cristiano? ¿Cómo? Ese es más Cristiano que él. Así mismo. Creen más en Dios que Cristiano. Ah, claro. Yo me gané el premio de los mejores peinados en los partidos. Así mismo, perro. Los mejores cambios de look en los partidos. Para que sepas. Estás claro. Para que sea el mío. Para que sea el mío. Para que sea el mío. Look, drible, velocidad. Mano, lucito ahí, mano. Lucito. Recuerden seguirnos en arroba99% en Instagram, en Twitter y Facebook. Y 99% en TikTok. Porque bueno, estamos pegadísimos en TikTok. Estamos driblando. Driblando y haciendo caño. Y es la red del señor Peña Aranda, la pueden encontrar aquí abajo. Después de este episodio, no sabemos si va a postear o no va a postear. Claro. Pero sígalo. Claro. Porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Hay que apoyar al avionotinto. Apoyan al avionotinto. Si son de otros países, lo único que le decimos es apoyen a su país. Si son de Puerto Rico, si son de Dominicana, si son de Colombia. Puerto Rico no tiene equipo de fútbol. Yo sé que no. Tiene equipo de béisbol. Pero yo lo dije equipo. A reggaetoneros. A los reggaetoneros. Apoyan a su gente, hermano. Apoyan a su gente. Apoyan a Colombia. Si ustedes son de Colombia, apoyan a Colombia. Béisbol, fútbol, tenis. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Puerto Rico debería tener su equipo de fútbol. Puerto Rico. Yo creo que tiene su equipo de fútbol. Pero porque no entra en la CAF. Yo una vez busqué esa pregunta que tú querías hacer. Esa pregunta. Esa pregunta. La busqué en Google. Y hay un peo ahí de que creo que no son muy buenos en fútbol. Creo. Creo. Es que es una islita, hermano. Pero tienen béisbol, marico. Ya va. Oye, pero Raúl Alejandro debería jugar fútbol en la selección ahí. Raúl le mete. 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 No le puede ganar a Belardo, pero Raúl le mete. Luna ahí es medio malazo. Es malazo. Lo vimos. Pero nos vemos en la próxima, muchachos. Le mandamos un besote en ese balón.